¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Parece que fuera un relámpago todo lo que ha pasado. Pasado, pasó y seguirá pasando. El siglo XXI, podemos decir nosotros que el siglo XXI en Venezuela nació antes, se adelantó, llegó antes. Hubo un milagro aquí. Sorpresivamente amaneció el siglo XXI. Algunos dicen que el siglo XX llegó tarde aquí. Bueno, si eso es cierto, el siglo XXI se adelantó para compensarnos el tiempo, para compensar la historia. En Venezuela, podemos decirlo, la historia, mientras decían que se había acabado por allá, cuando caía la Unión Soviética, se acabó la historia. Aquí renació la historia. Y no solo que renació, se adelantó. Y nos ha puesto a nosotros, compañeros, compañeras, en tamaño compromiso. Porque esa historia hoy nos desafía. Esa historia que aquí renació, que aquí volvió, va adelante de nosotros. Va adelante y exige mucho. Pica, espuela. Nosotros tenemos que ponernos a la altura. Nosotros somos tan humildes. Y el reto es tan grande que a veces entra un frío en el alma. Pero ese frío luego es seguido por una llamarada. Nosotros, recuerdo, y recuerden, somos los hijos de Bolívar. El gigante Bolívar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a La Hojilla. Bien, hoy tenemos unos invitados de lujo. Paula Casco. Carmen Borque. Judith Valencia. Aranza Tirado. Y Hernando Calvo Ospino. 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 Vamos a comenzar con el tema de Bolivia. Rápidamente. Quiero leer algo por acá. Nos mandan desde el correo del Sur Digital. Quema en la casa de la hermana del presidente Esther Morales. O sea, Esther Morales, la hermana de Evo Morales. En Oruro. Hace unos minutos se informó de la quema de la casa de la hermana del presidente Esther Morales. Hay otras fotos que iré enseñando. Vamos a comenzar rápidamente. Tema Bolivia. Paula, comenzamos contigo. Bueno, es muy delicado. Ahí tenemos la contrarrevolución en marcha. Si los poderosos están bien preocupados porque el ciclo progresista se hace fuerte. Están retornando gobiernos populares, alianzas que al menos integran en buena medida los intereses populares. Están retornando en México, en Argentina. Dos países muy estratégicos por su peso político y económico en la región. Y bueno, las insurrecciones populares, porque hay que llamarlas como son. Son insurrecciones populares, espontáneas. En Chile, en Ecuador. Todas las luchas que recién mostraban en el video. En Haití, en Honduras. Eso preocupa a la clase dominante. Preocupa la permanencia y la resistencia. Me había olvidado. Te estaba agoliendo, te estaba agoliendo. Bueno. Preocupa la resistencia y la permanencia de este maravilloso experimento socialista de construcción sacrificada, pero que resiste frente al asedio y la guerra multifacética que están sufriendo ustedes hace, bueno, hace 20 años, pero hace 5 en particular. Y preocupa, bueno, Cuba, por supuesto, que siempre estaba con el bloqueo, pero Bolivia era uno de los estandartes que abrieron después de ustedes. Por supuesto, Venezuela fue la vanguardia con el gran comandante Hugo Chávez articulando la lucha después de 10 años, después de aquella insurrección en Caracaso. Y Bolivia fue uno de los pilares del cambio de época progresista en nuestra América. Bueno, llegó la hora de la contrarrevolución, que se haga carne, porque esta preocupación del retorno a estos gobiernos populares, polarizando la situación social y política en la región, genera más lucha, lucha insurreccional en el caso de los países con gobiernos de derecha. Y eso también genera la respuesta. La contrarrevolución que se hace más violenta, vemos insurrecciones, sendas insurrecciones populares en Ecuador, en Chile, que han durado muchos más días de los que duraron las insurrecciones, aquellas de fines de los 90, que echaron a presidentes, como en mi país, como en Argentina, que después de dos días de insurrección, se tenían que ir en helicóptero de las casas de gobierno, como también Lucia Gutiérrez. En aquellos momentos duraban menos y los presidentes se iban. Hoy tuvimos 12 días de insurrección de masas, espontánea, en el Ecuador, y de insurrección de masas, espontánea. En Chile ya van para tres semanas y los presidentes están atornillados en el sillón presidencial, y es porque Washington los necesita, esos peones, sus peones, los necesita ahí, indiscutiblemente, para contrarrestar este ciclo progresista que renace, que nunca se había muerto, porque discutimos con muchos intelectuales pseudo-progresistas que hablaban del tal fin de ciclo que nunca existió. Si es cierto, un reflujo, a partir de 2015, en Argentina nos tuvimos que sufrir cuatro años de la oligarquía en el gobierno, pero que ahora vuelve con fuerza. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, porque ahí pretende meter las luchas de los pueblos como si fuera lo mismo, la lucha de Bolivia, bueno, nada que ver, ¿verdad?, con la lucha de los opositores en Venezuela, con la lucha en Chile, el pueblo insurrección, no, bueno, nada que ver, dime con quién andas y te diré quién eres, es el imperialismo, son las principales caras de las oligarquías rancias de Bolivia que desprecian profundamente a su pueblo, las que están haciendo estas barbaridades violentas, que nosotros desde el campo popular jamás vamos a hacer semejantes cosas. Ponemos todo lo que tenemos que poner, depende la vía que se elija o la coyuntura permita en cada momento histórico, pero jamás hacemos esas aberraciones que ellos están haciendo. Y los apoya al imperialismo, los apoya a las oligarquías tradicionales, a esos revoltosos en Bolivia, contra el legítimo gobierno del compañero Evo Morales, y todo lo contrario, en Chile y en Ecuador, apoyan a los gobiernos que son títeres del FMI y de Washington. Bueno, yo creo también hay cierta preocupación, y seguramente esto se va a debatir, hay cierta preocupación de cómo se canaliza la insurrección popular, por ejemplo, en Chile. A mí no me parece que eso debiera preocuparnos, sí ocuparnos, porque creo que los procesos insurreccionales que en la historia se han desarrollado, los procesos insurreccionales, por supuesto que paren indudablemente cambios políticos, cambios políticos estructurales. Chile no va a ser nunca el mismo después de la insurrección tremenda. Esa disposición de lucha de las masas, esa voluntad en la calle que ponen los cuerpos frente a las balas, eso no se puede retrotraer al Estado anterior. ¿Pueden empeorar las cosas tal vez por un tiempo? Sí. Miren ustedes, en el 89 el Caracaso y recién 10 años después, se catapulta por usar alguna expresión, después de largas articulaciones, no les voy a contar su propia historia que la conocen de memoria, sufrimientos, sacrificios, torturas, cárceles, y sin embargo luego, por supuesto que están los militantes, los articuladores, ya saben ustedes la historia, que pudieron luego generar la herramienta política para disputar el poder, o al menos el gobierno del Estado, y desde ahí construir el verdadero poder. Bueno, yo no tengo duda que después de semejantes insurrecciones, las que refería antes a fines de la década de los 90 y principios de los 2000, también en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, también a partir de esas insurrecciones espontáneas de masas, cada región con sus años, sus tiempos, sus procesos, supieron articular las herramientas políticas necesarias para expresar ese cambio en la relación de fuerzas sociales y políticas, para también expresarlo como esta coyuntura histórica, así lo pone, por dentro del sistema institucional burgués, si se quiere, y llegar a controlar los gobiernos de los Estados, que sabemos que no es controlar el poder, pero sí una parte del poder, nada es deniable. Entonces, bueno, ahora creo sin duda que estos procesos insurreccionales, en el caso de los países gobernados por la derecha, sin duda van a parir nuevos cambios políticos, pero no tenemos tiempo, pues no sabemos, nadie es brujo, bruja, mago, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero sin duda el pueblo chileno sabrá articular la herramienta necesaria para desalojar a esos del poder. No creo que, ya han tenido el fracaso con la bachelet, porque han apostado a esa opción pensando que iba a ser parte del ciclo progresista y no lo fue para nada, y ya se quemaron con leche. Por lo tanto, creo que van a poder nacer nuevas referencias, que no sabemos cuánto tiempo tardarán en articularse y cuánto tendrá que sufrir y seguir luchando el pueblo chileno, pero no tengo duda de que van a parir nuevas referencias, nuevas dirigencias, retomando lo mejor de la historia previa al 73, para, bueno, de esta crisis de representación política, sin duda no es el momento de los monstruos, como decía Gramsci, un momento donde se unifican lo coyuntural y lo orgánico, y sin duda que eso va a nacer. Lo mismo en Ecuador tendrán que poder suturar las diferencias entre las referencias políticas y los movimientos sociales y populares. También pienso que de alguna manera tendrán que poder hacerlo, y si no será en dos años en el terreno electoral, pues seguirá en la calle la lucha. Bueno, en Argentina tenemos entonces la felicidad, aunque estamos en un momento sumamente difícil, tenemos la felicidad de que se ha podido construir una sólida alianza que incluye a diversas fracciones, diversas clases sociales, donde los intereses populares están fuertemente integrados, donde toda, si bien no la conduce, digamos, la pata izquierda de esa alianza, no es la que conduce esa alianza, pero sí está dentro, toda la izquierda latinoamericanista está dentro del frente de todas, todos y todes. Y bueno, y el kirchnerismo, que también es la principal referencia de los 12 años de mejoras muy importantes en la vida de los argentinos y las argentinas en todos los sentidos está siendo la locomotora principal de ese frente y eso garantiza con el gesto, como charlábamos antes de nuestra referente, Cristina Fernández de Kirchner, ese gesto de renunciamiento, esa inteligencia como una gran estratega estadista que es, generó, abrió la posibilidad de una enorme unidad que articuló lo que es muy estratégico en la Argentina, al movimiento obrero organizado, que nuestro país es fuerte, por más que algunos critiquen que la burocracia sindical, no importa, es un movimiento obrero unificado, no es totalmente unificado, están vías de unificación actualmente, pero es muy poderoso, le hemos hecho 5 huelgas generales en estos 4 años de gobierno a Macri, y esa articulación que primero se dio en las calles, no hubo un día en la Argentina en estos 4 años que no hubiera una lucha en la calle, no la hubo, y hubo momentos de articulación que fecundaron esas luchas que parecían dispersas y que se fueron articulando, sobre todo a partir de diciembre de 2017, cuando el gobierno de Macri quiere meternos una reforma previsional, al estilo neoliberal, Chile y demás, y fue resistida con una manifestación gigantesca en la calle que tuvo mucha represión, presos, heridos, detenidos, y eso generó una articulación en la calle que desde ahí no cesó. Tuvimos la inteligencia popular que a veces falta, que no es tan fácil de conseguir muchas veces, de ir unificando, dejar a lado ciertas diferencias, y hubo muchas convocatorias unificadas de los movimientos sociales, de los movimientos barriales, del movimiento obrero organizado, y después la inteligencia de la mano de Cristina, esta gran hacedora articuladora, y la generosidad de las distintas herramientas políticas que se pararon frente a Macri, es decir, esto no, con grandes diferencias, incluso dentro del Frente de Todos tenemos sectores con los que tendríamos que combatir, sin duda, pero ese gesto y esa articulación expresó ese nivel de organización y de lucha en la calle y lo llevó a las urnas. Eso fue gracias a que, bueno, el kirchnerismo se fue con 2% de diferencias en las urnas, no es que fue un movimiento derrotado en su esencia, bueno, por supuesto que eso generó un cierto grado de desbande en un primer momento, pero rápidamente esa memoria de los 12 años, de otra calidad de vida, la turbulencia del macrismo, que enseguida pasa por encima de nuestros... Las condiciones de vida de la gente se empeoraron tan rápidamente, los miles de despidos, la pobreza, la miseria, y ojo que también hay que aclarar que no lograron meter todas las reformas estructurales que querían, ¿por qué? Porque por esta fortaleza del movimiento popular organizado, no pudieron meter las leyes de reforma laboral, que es la precarización laboral por ley, no pudieron meter la reforma previsional que querían, metieron otra, pero no la que ellos querían. Por lo tanto, y otras cuestiones más que tampoco han podido. Por lo tanto, bueno, esa memoria corta, esa acumulación política, esa acumulación social, se puso de nuevo en la calle y se expresó en las urnas. No es la realidad de otras regiones, donde el sistema democrático burgués está absolutamente cerrado, la partidocracia no permite, y la acumulación popular, sí hubo luchas que se fueron desarrollando, como en Chile, pero que venían dispersas hasta ahora, pero que eran absorbidas, que eran controladas nuevamente por el sistema institucional, ese tan férreo que hasta ahora tenían, esa hipervigilancia con la que Foucault se hubiera hecho una fiesta, se hubiera podido observar el Chile de estos 30 años. Y, bueno, yo, no, no, por supuesto que no, que por lo pronto no puede ser por la vía electoral, sí por la vía de las elecciones para constituyentes, para una asamblea constituyente, que es lo que hoy está en discusión en Chile. Así que, bueno. Carmen. Carmen. Mira, yo siento que hay ahorita, en este momento estamos viviendo un periodo como de aceleración de la historia. En estos últimos 20 años han ocurrido acontecimientos, cambios, transformaciones, con mucha más frecuencia de lo que ocurría 50 años atrás, 100 años atrás. Fíjate, tú hablabas de... Se repiten las oleadas. Sí, las oleadas ahorita van a una velocidad mayor. Estamos viviendo también tiempos de aceleración de la información, que mientras hay un gran control de la información por los monopolios mediáticos, al mismo tiempo se han abierto algunas vías que permiten que los pueblos se comuniquen muchísimo más rápido. Y lo que antes tardaba 50 años en irse madurando, organizándose, etcétera, hoy se puede hacer en 50 días quizás. Exacto. Entonces, esa aceleración es lo que siento, que es lo que está ahorita rigiendo en todos estos acontecimientos que estamos viendo. Yéndonos a nuestra América, que es lo que más nos duele, lo que más tenemos más cerca, vemos cómo se pasó, tú lo dijiste bien, de la caída del muro de Berlín, cuando se dijo, con bombos y platillos, llegó el fin de la historia, el fin de las ideologías, se acabó el comunismo, se acabó la izquierda, y de ahora en adelante reinará, pues, lo que ellos piensan que era, que debía reinar, la razón neoliberal, la razón de la acumulación del capital, por ahí era por donde la humanidad se iba a hacer feliz, los pobres iban a recibir los beneficios de esas riquezas acumuladas que se derramarían después sobre la población. Pero eso fue, inmediatamente hubo la reacción del Caracaso aquí en Venezuela. Inmediatamente, eso no pasó, ¿cuántos meses pasaron? Entre la caída del muro de Berlín y el Caracaso. Entonces, lo que antes hubiese tardado en que los pueblos reaccionaran, en ese momento se vivió aquí en Venezuela. Y a partir de allí, en Venezuela hubo una aceleración, vino la insurrección militar de Chávez, y después Chávez, para sorpresa de todo el establishment político, derrota todos los planes que ellos tenían, todo el control que ellos creían que ya tenían sobre toda la población. Y gana Chávez esas elecciones. Y a partir de allí, se acelera mucho más todos los cambios en nuestra América. En esos cambios, llegamos a aquella, una especie como de edad de oro, en que la CELAC fue posible, en que el ALBA tenía éxitos muy grandes, donde muchos países recibieron muchísimos beneficios del ALBA. Y luego, y la UNASUR también, es decir, América Latina empezó a hacer realidad un sueño que venía de 200 años atrás, que era el de la unidad de nuestra América. Lo que tanto soñó Miranda, lo que soñó Bolívar, es lo que soñaron todos estos hacedores de independencia de 200 años atrás. Se estaba haciendo realidad. Y llegamos al punto, que creo que fue el punto máximo, cuando se crea la CELAC, que por primera vez todos los países de nuestra América iban a estar juntos en una institución que no iba a estar controlada, ni por España, ni por Estados Unidos. Ante eso, por supuesto, el imperio tenía que reaccionar de repente. Si esa CELAC le hubiese tenido tiempo de afirmarse, quizás hoy no estarían pasando, no hubiesen pasado algunas cosas que pasaron y quizás ni siquiera el comandante Chávez habría muerto. Eso hizo que el imperio acelerara o se replanteara los mecanismos de dominación que había venido, con los que había venido actuando sobre nuestros países. E hizo también que desde aquí nosotros organizáramos, aprendiéramos a organizar las resistencias de una manera distinta a como la izquierda lo había hecho durante montones de años. Entonces, llegamos a un momento en que Venezuela se fortalece muchísimo en que surge Lula en Brasil, que surge Evo en Bolivia, que los Kirchner en Argentina y era ya como que habíamos por fin tomado las riendas que nos debían conducir al sueño de un mundo más justo, de un mundo de igualdad y de paz en América Latina. Viene la reacción del imperio y empiezan entonces a minar los países más débiles. ahora ha quedado como el país más duro de roer haciendo la salvedad de Cuba que ya tiene 60 años resistiendo, el país más duro de roer Venezuela y Bolivia que era el otro gran país donde se logró de verdad una revolución social con un indígena, por primera vez un indígena siendo presidente de un país. eso no cabía en la mente de los políticos tradicionales. Entonces Estados Unidos dirigió toda su artillería contra Venezuela porque sabía que Venezuela era el alma de ese proceso. No han podido ni van a poder con Venezuela. Entonces como empiezan a darse estos otros cambios en que esa derecha comienza a ver reacciones de los pueblos duró poco su minuto. Duró poco Magri va a durar poco Bolsonaro. Tres, cuatro años lo que han durado ellos. Ya está Lula libre. Entonces eso para mí eso explica ahorita el que se hayan centrado entonces en Bolivia. Venezuela no damos pie con bola con Venezuela entonces ataquemos a Bolivia. Ya lo habían intentado en el 2004 creo que fue cuando aquello de la media luna que empezaron 2008 y eso se calmó al poco tiempo pero allá mostraron ya la crudeza de lo que se está mostrando ahorita. Entonces hoy está dirigido a Bolivia porque saben que si destruyen el modelo Bolivia queda Venezuela como sola y ahí entonces quizás sea más fácil dicen ellos acabar con esto. Entonces el proceso que está viviendo Bolivia en este momento esos ataques de esa derecha tan violenta que hace cosas tan atroces que uno no piensa que un ser humano puede hacerle eso a otro ser humano que lo vivimos nosotros en el 2017 porque vimos lo que llamamos aquí las guarimbas unas guarimbas que no respetaban para nada al otro como otro era que tú no eras nuestro por lo tanto tú eres una basura un insecto que te tenemos que aplastar que quemar que triturar que degollar y se aplicaron cosas que no habíamos vivido nunca en Venezuela hoy está pasando en Bolivia yo quisiera que hacer también como un llamado a toda la intelectualidad izquierda que cierren filas todo el mundo tiene que cerrar filas en apoyo a Evo en apoyo al pueblo boliviano la importancia que tiene la importancia que tiene ahora mismo todo lo que está lo que se pueda comunicar en el exterior los medios de comunicación fueron cerradas la televisora estatal de Bolivia fue cerrada la emisora de los indígenas en Bolivia es decir y hay otro la que anunció la quema de la casa de la hermana de Evo la acaban de cerrar también es decir que es lo que hay que buscar que el mundo se entere lo que está pasando lo que está pasando porque ahí cuando pasa algo en Venezuela un periodista algo que se yo que le metieron digamos que se tropezó que no se que sale la SIP inmediatamente a hablar de que aquí se viola la libertad de prensa que aquí se persiguen periodistas etcétera etcétera pero con su doble rasero que siempre el imperio lo ha usado así los que están conmigo lo dijo Bush cuando cuando en Madrid era o cuando las torres gemelas los que están conmigo son mis amigos los que están contra mí son mis enemigos y contra todos esos enemigos se declaró una guerra universal en el 2001 y eso lo han seguido repitiendo todos los presidentes el Obama y ahora el Trump entonces ellos se basan en que se basan primero en el control de los medios lo que lo que dicen ellos esa verdad entre comillas se multiplica simultáneamente por todo el planeta y eso hace que lo que nosotros decimos tome más tenga que enfrentar más dificultades para difundirse por eso lo primero que atacan son los medios revolucionarios por eso cierran callan la voz de Bolivia la voz del pueblo boliviano para que para que se imponga es la explicación que ellos están dando de eso entonces todo esto forma parte de un mismo proceso histórico de una nueva dimensión de esa dominación que nosotros tenemos que ver con seriedad estudiarla con profundidad y articular nuevas estrategias no podemos luchar contra eso con las estrategias tradicionales de la izquierda además que ya ellos la tienen estudiado y además ya ellos la tienen estudiado tenemos que inventar cosas más en secreto y que ellos lo vengan a descubrir después que ya tengan la soga al cuello y eso es por turno no es que primero hacer el análisis con respecto a Bolivia primero por la particular peligrosidad que hay en este momento en Bolivia pero fíjate yo no quiero dejar en el aire el video con el cual empezaste porque porque me parece que es una joya en relación al ritmo al hacer a la a la rutina de sentirse felpudo me parece importantísimo y además la curiosidad de que RT lo musicaliza con Belachao o sea se lo hice yo se lo metí yo entonces le hiciste trampa a RT no no que RT pero la trampa está muy buena tú sabes que RT últimamente hay una cosa nada un punto de orden hay tú sabes que RT este sacó una noticia de de una acusación que hace las Naciones Unidas a Bolivia de crímenes atroces lo pone entre comillas RT está haciendo un muy buen trabajo este con relación a la a lo que está pasando en Latinoamérica por eso pero entonces bien bueno aplaudo el Belachao lo que hiciste allí claro pero sabes por qué porque los jóvenes están viendo un video uno de esas cosas que ven por por serie que se llama Casa de Papel y no entienden lo que hay allí y entonces resulta ser que en Casa de Papel todo el tiempo están cantando Belachao entonces yo supongo que eso te inspiró para meterle el Belachao a la rutina del trabajo que pasa que yo voy por la vieja romana ahora fíjate después pones a Chávez con su relámpago porque nosotros como que llegamos temprano nosotros como que llegamos demasiado adelante al proceso pero llegamos temprano pero fue importante que fuese Venezuela la que llegó primero ¿por qué? porque la estrategia que traía el imperio y más después de la caída de la unificación de Alemania y la disolución de la Unión Soviética ese imperio unipolar tenía en Venezuela primero un ejemplo de la supuesta democracia después tenía todo el plan de la reestructuración del sistema interamericano como estrategia y Venezuela que no tiene cualquier ubicación sino una ubicación estratégica la entrada por el canal el Mediterráneo del Caribe el norte del sur o sea todos esos elementos más la riqueza del subsuelo resulta que se hace como más más notoria o sea más visible y más pero yo creo que ellos empezaron a ver que se les caía la estrategia pero no pensaron nunca que la estrategia se iba a regar se iba a regar de la manera como se ha ido regando ¿por qué ellos pensaron? porque las constituciones nuestras ponían que Chávez podía gobernar por dos periodos Evo podía gobernar por dos periodos resulta que nosotros fuimos a la enmienda en el 2009 y entonces allí hay una mutación en la estrategia criminal de ellos o sea se acelera la criminalidad y también todo lo que tenía que ver con utilizar el ejército de mercenarios porque viene la enmienda en el 2009 lo mismo pasa con Evo Evo también podía gobernar por unos periodos después se le permite volver a gobernar otro periodo y en el momento en que podemos volverlos a elegir es decir que el tiempo se alarga de la permanencia del proceso que el proceso se puede profundizar ¿de acuerdo? y se puede también desplegar por todo el continente fíjate lo que pasa o sea pasa justamente la arremetida contra el proceso boliviano porque cuando nosotros vimos que arremetieron con Haití que arremetieron con Venezuela tenían a Bolivia ahí totalmente tapada o sea como cubierta decían que iban a arremeter pero no terminaban de arremeter entonces yo pienso que eso es importante entender cómo ellos tienen cómo el imperio tiene el enemigo tiene una estrategia cómo hace mutante esa estrategia cómo le va sumando elementos cómo la va cambiando si nosotros vemos cómo la cambió en en Bolivia ellos tienen un diagnóstico perfecto de las debilidades entonces si nosotros vimos el motín de los policías recordamos inmediatamente el motín y el golpe de estado de Correa 2010 ¿ok? utilizaron la policía ¿por qué? porque sabían ellos no tienen ni la unión cívico militar nuestra ni tienen la guardia nacional ¿de acuerdo? si no tienen nada más que la policía Ecuador tiene nada más que la policía o sea que ellos tienen un diagnóstico de cuáles son las fuerzas que tienen que neutralizar para poder ocupar la calle y pienso que ahí tenemos dos elementos pendientes uno que hay que ocupar la calle y la calle no se puede dejar no se puede dejar uno de los grandes la movilización es importante se habla de ese reflujo a partir del 2015 yo creo que no hubo ningún reflujo sino que hubo una arremetida de la estrategia mutante del enemigo más que un reflujo hubo una arremetida del enemigo y esa arremetida del enemigo con la prueba de las guarimbas de Venezuela genera temor genera miedo o sea porque lo de Colombia no lo vemos o sea Colombia no sale en la pantalla porque Colombia también generaría temor de poder luchar porque todo aquel que se inscribe en la lucha si no estás viéndolo hacia afuera tampoco lo deben estar viendo hacia adentro Colombia tiene uno de los sistemas de comunicación más cerrados de Latinoamérica cerrado y a expensas de los medios que son las familias que gobierran entonces yo creo que no podemos seguir hablando de reflujo no podemos seguir hablando de que la cosa se había detenido lo que tenemos es que empezar a ver como un desafío teórico la arremetida de la estrategia imperial o sea como han mutado y como tienen el diagnóstico de todas las situaciones o sea ellos tienen un diagnóstico al detalle y allí tendríamos que con cautela ver lo que son los ritmos de la academia lo que son los ritmos de la academia y de la intelectualidad de la izquierda tradicional o sea yo le tengo muchísimo temor a eso porque los ritmos de la revolución no son los ritmos de la academia de acuerdo y este y ese es el tiempo de ahorita con el foro de San Pablo con el grupo de Puebla hay que darle la bienvenida en relación a que pueden sobre todo enunciar cosas positivas y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos pero ojo con las políticas específicas a cada una de las situaciones porque entonces en cada una de las situaciones van a querer hacer un menú único de acuerdo y Chile no es Bolivia no es Ecuador no es Argentina no es Brasil o sea todos los pueblos están buscando su ruta de acuerdo están buscando su ruta están despejando el horizonte y hay un poco que dejarlo que dejarlo fluir o sea no detenerlo lo de la CELAC la CELAC se unió como con sus particularidades cada uno pero se unió pero se unió claro lo de la unión es importante lo de tenerlo como organismo del lugar de la unión es importante pero con qué vas a orientar esa unidad o sea entonces ahí tenemos que estar no puede haber una agenda única yo creo que la agenda única para todos estos procesos es mortal o sea y van a tratar de llevarnos hacia la agenda única porque la CELAC en su declaración final de acuerdo dice que ese es el lugar de la agenda única regional por encima del resto de las agendas de acuerdo entonces allí puede estarse esa esa estrategia del enemigo puede intentar también a través del control de algunos de los funcionarios de izquierda de hacer mutar también hacia allá y hay que tener el ojo pendiente porque hay un desafío teórico que no hemos asumido voy a ir con Aranza con una cosa que es bien importante hay un este un 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 opinador argentino que hablaba en estos días de que este proceso latinoamericano arrancó incluso desde antes en Europa con los chalecos amarillos y todo esto y está ahora mismo en España o sea que esa fiebre puede pasar para allá eso que llaman ellos el foro de Sao Paulo que es el culpable y el super bigote que puede llegar allá a España también las brisas las brisas el huracán bolivariano que dijo también este Diosdado cabello bueno yo siento decepcionarles pero creo que las condiciones son muy diferentes y todavía falta mucho por madurar en las luchas y las movilizaciones de Europa respecto a las latinoamericanas que me parece que son quizás exagero pero diría que no vanguardia mundial quería centrarme en lo de Bolivia si me permites y creo que estamos asistiendo a la crónica de un golpe anunciado lastimosamente que quizás las primeras pistas las empezaron a dar con los incendios de la chiquitanía cuando se empezó a meter en agenda la idea de que Evo Morales no estaba haciendo nada por resolver el problema de los incendios equiparándolo con la situación en Brasil es más que era culpa de Evo Morales el hecho de que se hubiera incendiado esa parte en Bolivia etcétera por una serie de políticas que tenían y eso fueron unas pistas que si uno va tirando el hilo a veces nos tratan de conspiranoides pero es que no lo decimos nosotros lo dicen ellos mismos por ejemplo en noviembre de 2017 hubo un comunicado del departamento de estado condenando la decisión del tribunal constitucional de Bolivia que permitía la repostulación de Evo Morales posteriormente un tweet este año el 21 de febrero de 2019 de la ex subsecretaria de estado para asuntos del hemisferio occidental Kimberly Breyer donde dijo literalmente o más o menos que la comunidad internacional debe permanecer vigilante las próximas elecciones en Bolivia no sé pienso a lo mejor tienen una bola mágica son tan listos que se adelantan a los acontecimientos o pensando mal quizás alguien podría pensar que como tienen algún tipo de participación o inducción en estos acontecimientos por eso pueden preverlos también vayamos a a otra institución estadounidense en este caso una empresa privada Stratford que está especializada en servicios de inteligencia y espionaje y que escribió un informe hace un año sobre Bolivia donde cito Leo dice las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política en Bolivia una elección muy disputada en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral atención fraude electoral ¿y eso ha dicho en qué fecha? esto fue no este informe hace más de un año de las elecciones no sé exactamente 3 de enero 2018 tiene este informe dice una elección muy disputada en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral podría prender la llama en una escena política interna ya tensa las manifestaciones faltó decir ya tensa porque nosotros colaboramos con la financiación a un montón de ONGs para que sea tensa las manifestaciones se extenderían particularmente en provincias orientales como Santa Cruz centro de la oposición política boliviana esta situación podría provocar un breve periodo de confrontación política posiblemente violenta en todo el país bueno esto es un informe de esa empresa de inteligencia que sirve para tomar decisiones al gobierno de Estados Unidos de enero de 2018 claro luego uno ve lo que hacen los senadores tanto demócratas como republicanos en las instituciones estadounidenses por ejemplo a principios de 2019 el señor Bob Menéndez Dick Turbin y Ted Cruz hicieron bueno propusieron una resolución que bueno se llama una resolución que apoya los principios de estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina y que pide que el legislativo se pronuncie contra la repostulación de Evo Morales o sea ellos vienen diciéndolo abiertamente lo que pasa es que nosotros a veces no leemos al enemigo o no hacemos seguimiento de lo que el enemigo está planteando están mutando y luego ya el remate es bueno en esta operación que bajo mi punto de vista empieza bueno es parte de esta guerra híbrida que es el término de moda que se ha aplicado a Venezuela pero que también se ha aplicado a Bolivia en bueno una variante electoral se podría decir cuestionando toda incluso la legislación propia boliviana que dice que si el candidato saca más de un 10% de diferencia no tiene que ir a segunda vuelta eso se ha conseguido pero aún así no sirve o sea ya la legislación internacional es papel mojado eso es parte de la guerra judicial o sea el uso perdón Aranza hay que recordar también que Camacho el fascista este que de de creo que es de de Santa Cruz ese señor llegó supuestamente a la paz a pedir la renuncia al presidente igual que aquí con la carta para que la firmara solo le faltó autoproclamación y encima que si iba a nuevas elecciones él no podía ir o sea ellos aquí en Venezuela violaron la constitución igual que ella yo me pregunto si esto se hiciera en Europa imaginemos que esto se hiciera en España porque tú decías antes de las protestas y tal y con el reyesito que tienen ustedes ahorita que es más fácil dice que el padre y que el abuelo el abuelo por lo menos era gozón la sentencia del procés que ha mandado a la cárcel a personas por 13 años 9 años por actos mucho menos graves seguramente que esos pero bueno quiero acabar concluyendo apuntando a este tema del uso de la ley que se expresa también en el uso de las instituciones internacionales como la OEA que sabemos como dijo Fidel que es el comandante que es el ministerio de colonias pero que en los últimos años a raíz de la secretaria general de este infame señor Almagro pues ha tomado unos nuevos bríos macartistas impresionantes de hecho Almagro creo que va a liderar no sé qué historia anticomunista está muy orgulloso de librar la batalla contra el comunismo porque sabemos que el castrocomunismo y Superbigotes y el foro de Sao Paulo controla América Latina y me parece sumamente grave que se hiciera un consejo permanente de la OEA se convocara para cuestionar los resultados electorales en Bolivia adelantando un informe que todavía no era definitivo donde se habla de irregularidades previas que seguramente no son ni siquiera tan graves como en otros procesos electorales pongamos el caso de México 2006 yo estuve de observadora electoral en México en esas elecciones donde presuntamente se le hizo un fraude a Andrés Manuel López Obrador donde el PREP el conteo tuvo un comportamiento sumamente irregular donde hubo más de una semana de incertidumbre acerca de los resultados donde hubo un plantón por meses de protestas y nadie de la OEA salió a hacer ninguna declaración cuestionando los resultados electorales en Honduras y ahí va a Honduras cuando la misión de la OEA de hecho denunció múltiples irregularidades y propuso que se repitieran las elecciones Estados Unidos al cabo de 5 días dijo no, no, no el señor Juan Orlando Hernández es el presidente o sea que esto también da pistas de quien manda y quien está detrás de todo esto Estados Unidos hay que decirlo hay que recordarlo y está detrás de todo esto para un cambio de régimen que tiene que ver con los aspectos geopolíticos que se han explicado aquí Sí, pero el enemigo no es local no, no es internacional articulado con lo local que son sus achichincles como dirían en México o sea son sus vasallos y quiero decir que este loafer ha mutado como nos explica en los teóricos de la guerra híbrida este ruso Andrew Koribko él dice que las revoluciones de color que muchas veces empiezan por cuestionamientos de resultados electorales que son la excusa para detonar protestas que se venden como legítimas como populares aunque sabemos que están forzadas y alimentadas y financiadas se moviliza la gente supuestamente de manera espontánea y eso es parte del golpe suave y cuando no funciona se va al golpe duro entonces ojo porque en Bolivia estamos en esa primera fase de golpe suave cada vez menos suave porque esto ya es una escalada muy preocupante insisto pensemos que sucedería si mañana que haya elecciones en el Estado español Unidas Podemos o los seguidores de izquierda no estuvieran de acuerdo con los resultados que ganara la derecha o lo que sea cuestionara y salieran a prender fuego a instituciones electorales a cuestionar a pedir que vengan observadores no sé hagamos todos los paralelismos posibles verdad que nadie pensaría que eso puede suceder nadie cuestionaría entonces ¿por qué se puede hacer todo esto en los países latinoamericanos y que encima tengamos que soportar que la prensa hegemónica española estadounidense incluso latinoamericana de derechas esté cuestionando y esté manipulando todo lo que está sucediendo para que los pueblos crean pues lo que se ha dicho aquí que lo que pasa en Bolivia es equivalente a lo que pasa en Chile a lo que pasa en Ecuador a lo que pasa en Venezuela sí hay paralelismos con lo de Venezuela con la oposición pero no es una no son legítimas protestas de un pueblo contra un dictador evomorales eso no se sostiene es una construcción y bueno y por último para quien piense que nosotros somos conspiranoides y que vemos fantasmas aunque hemos dado datos de lo que dice Estados Unidos recordar que el 3 de noviembre Herbol filtró 16 audios que vinculan a personas bolivianas políticos renombrados con exmilitares y con operadores de Estados Unidos en planes de agitación política y de subversión para todo este libreto que se está viendo estos días y quien quiera pues que haga Google y busque y lo va a encontrar oye estás viendo ahí a la cabeza de los medios a CNN conjuntamente con NTN24 conjuntamente con DW de Alemania hay 4 o 5 televisoras o medios internacionales que están en este momento agitando muchas veces hasta inventando este acciones que están pasando dentro de Bolivia este Hernando ahora con el caso de Bolivia yo estaba pensando si es que los pueblos son muy desagradecidos o que porque hay unos casos en América Latina donde sus gobiernos con los pocos recursos económicos que tienen han sacado a una gran cantidad de población de la pobreza quizá un carro una casa un buen televisor que son una muestra de que de que se avanza socialmente y pensando yo en eso también veía de que nos hemos olvidado de un general de la guerra muy importante que para mí es más importante que los mismos generales que tienen las armas y son la gran prensa los grandes medios de comunicación para mí los grandes medios de comunicación los que tú acabas de decir son generales de la guerra y son más peligrosos que los generales que tienen las armas de esto lo que está pasando ahora en Bolivia quiero hacer un breve recuento y es lo que se llama la guerra integral Bolivia ahora está sufriendo de eso y esto nace en América Latina en Guatemala en 1954 cuando la recién creada central de inteligencia americana la CIA crea por primera vez en la historia una guerra integral eso quería decir y se aplicó contra un presidente liberal que además había sido militar el presidente Jarvens en Guatemala y donde se le impuso la guerra psicológica que lógicamente los medios de comunicación tuvieron mucho que comenzar a ver en esto donde se comenzaron a inventar mentiras sobre el presidente Jarvens sobre el comunismo ahí estábamos comenzando a desarrollar la guerra fría el paramilitarismo y las acciones militares fue la primera vez que se estructura una guerra integral luego se le aplicó a Cuba y con Cuba fue la cosa tremenda lo que se aplicó la guerra psicológica y de los medios ahí recordemos que en Cuba los comunistas se iban a comer los niños cuando yo cuento esto la gente me mira a mí como loco cree que es que estoy inventando cosas lo que se dijo en estos planes inventados por la CIA y todos sus aparatos es que Fidel Castro iba a coger los niños se los iba a quitar a las madres los iba a mandar a la Unión Soviética allá los iban a matar los iban a picar los iban a meter en tarros en conservas y los iban a devolver la gente me mira como yo era loco no, de eso hay documentos la operación pintero luego tuvimos el caso de Chile con Salvador Allende muchas cosas que creó la prensa que hizo que que oye con el Salvador Allende que la misma una cantidad de intelectuales y la izquierda se voltearon contra Salvador Allende a partir de todo lo que publicaba el Mercurio y el Mercurio es un ejemplo pero creo que fue el ejemplo más concreto de esta guerra contra Salvador Allende y contra Salvador Allende ya lo que comenzó en Guatemala lo que se se fue perfeccionando contra Cuba se acaba de perfeccionar en Chile la guerra integral donde los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental en el derrocamiento de Salvador Allende porque una cantidad de cosas que eran mentiras pero que uno se daba cuenta que eran mentiras las convirtieron en verdad a pesar de que uno estaba viendo de que esta tasa era blanca los medios de comunicación la volvieron negra y uno veía que era blanca pero nos dijeron que era negra te negabas a la realidad decía yo tenía dos dos camaradas uno de ellos Heriberto González que decía que llega un momento en que tú ves lo que te decían que tenías que ver o sea hacen que exista lo que no lo que no es verdad ahora el caso de Bolivia yo veía en esta misma semana y la gente llegó a creer porque yo he estado dándole seguimiento a las reacciones que tuve una fotografía donde está Pablo Escobar Evo Morales y está el famoso Chapo y eso lo ha creído pero cualquiera uno ve esa foto y eso es un montaje primero que Pablo Escobar nunca estuvo junto al lado del Chapo nunca además por edades no hubieran funcionado esas fotos se ve que es un montaje las edades son totalmente en esa época cuando la fotografía que tiene ahí Pablo Escobar Evo Morales estaba recogiendo hojas de coca ni pensaba ser presidente en esos momentos entonces estas explosiones estos estallidos como se han dado también aquí en Venezuela que en Venezuela también ha sido una escuela se debería estudiar cómo los medios de comunicación han funcionado contra la revolución bolivariana contra Chávez ahora contra Maduro hoy decía por ejemplo que es sensacional de cómo el enemigo tiene una memoria sensacional y cómo actúa así pasan los años de una misma forma lo hablaba con el presidente hacía la comparación con el presidente Cipriano Castro de cómo a él cuando se enfrenta a Alemania y se enfrenta a Inglaterra a los poderes porque se querían apoderar del petróleo de aquí lo dibujaban como un simio ¿no? y cuando llega el presidente Chávez lo vuelven y lo ponen como un simio ¿no? es una el gorila ahora estos medios de comunicación como Cien y con las demás que tú ahora mencionaste comienzan a crear problemas de lo que no son problemas son por ejemplo yo recuerdo el problema de cómo se comenzaron a crear mala imagen del presidente Correa que porque era muy prepotente y mucha gente de la izquierda comenzó a tenerle rabia a Correa sin ver el proyecto que estaba llevando Correa pero no esas diferencias saltaron ahorita esas diferencias saltaron ahorita no y hay cosas anécdotas de la historia del presidente Correa y yo le decía pero yo si el presidente Correa es prepotente eso perdón Hernando hay que recordar algo la misma reiterada exposición de que el presidente Nicolás Maduro es dictador incluso ha convencido más a sectores de la izquierda que incluso con Chávez han puesto al presidente Nicolás Maduro como un dictador y hay gente de izquierda que lo ha llegado a creer que incluso no puede sanar izquierda vamos a tener un video por eso pero hay gente de izquierda que ha llegado incluso a decir mira yo no te menciono porque me rayo incluso hasta soy chavista pero no madurista hay dos ataques que le han tirado a Nicolás Maduro que son durísimos uno dictador dos que es bruto y de torpe y bruto no tiene ni un lo ha demostrado entonces mira yo creo que hay que ver esta cuestión de cuánto ha jugado o están jugando estos medios y ahora en el caso concreto de Bolivia para volver y convertir un gran problema que es el gobierno de Bolivia el presidente de Evo que sacó de la pobreza una gran cantidad de indígenas que volvió ciudadanos a una cantidad de indígenas porque los indígenas en Bolivia han sido animales así concreto han sido animales no han podido ni caminar en los andenes hasta hace muy poco hasta hace muy poco el racismo ha sido terrible y Evo nos volvió seres humanos como el videito que pasó el principio y ahora resulta que eso y además desarrolló ese país como muy pocos países en América Latina y resulta que de un momento a otro este país es lo peor de lo peor y esta gente que ha recibido ese desarrollo allá en Bolivia ahora están convertidos no solamente en oposición criminales como ustedes nos han dicho es increíble lo que están haciendo que fue lo mismo que se hizo aquí ahora veíamos yo no sé si lo vas a mostrar esta comparación que han hecho muy inteligentemente de lo que sucedió aquí con las guarimbas y algunas reacciones políticas de esta oposición a lo que está sucediendo en Bolivia entonces yo creo que tenemos que mirar también uno que está pasando con los pueblos cuando reciben tantos beneficios de estos gobiernos como ha pasado también aquí en Venezuela que la mayoría de la oposición o una buena parte de la oposición al proyecto bolivariano son gente que han recibido regalos de esta revolución bolivariana y que de un momento a otro yo no sé le creen a la prensa y lo mismo está pasando en Bolivia le creen a la prensa y en la religión ahora lo que yo iba a terminar que ahí termino para esto con nuestra izquierda si es que la llamamos izquierda muchos de estos intelectuales cuando con el presidente Correa me decían yo le decía mire yo vivía en el Ecuador y yo estoy viniendo aquí al Ecuador y yo sí creo en el proyecto del presidente Correa por una sola cosa porque yo he ido a la zona rosa que es donde están los bares bonitos y yo he ido y no he encontrado un solo no he vuelto a encontrar un solo niño que esté a las 12 de la noche vendiendo bombones ni niñas con el uniforme a la medianoche vendiendo bombones eso era lo más natural que había en el Ecuador ahora con el presidente Correa no existe les decía yo pero no importa el presidente Correa era un tipo muy prepotente y por eso hay que atacarlo por Dios a Cristina lo mismo o atacaba la prensa quiero pasar un video un video yo insisto en el tema del lenguaje exactamente y voy a tomar en cuenta dos cosas una de las que habla Judy que es la línea del tiempo las generaciones se van sucediendo y quienes no vivieron lo que pasaba antes no perciben yo creo que eso ayudó en Chile aquí nos puede afectar en Chile ¿qué ayudó? ayudó a que toda esa generación que fue reprimida durante la dictadura de Pinochet obviamente las nuevas generaciones no lo sufrieron lo oyeron pero no lo sufrieron aquí más bien nos puede pasar al contrario ¿me entiendes? lo que recibieron que no recibieron exacto quiero irme a la línea de tiempo y una cosa que hablamos Paula y yo antes de entrar al programa que es el tema de cómo ahora como redes intelectuales ¿verdad? cómo bajar el lenguaje al pueblo a ese que está en la calle ¿ves? no técnico sino y esa ha sido una lucha mía permanente que es lo guía quiero pasarle el de lenguaje que es el video 5 ¿lo tiene? listo rueda decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho y yo creo que es una buena noticia para Chile porque representa una democracia y una ciudadanía viva vital que quiere expresarse y nos va a dar la oportunidad de mejorar el rumbo para tener un Chile más justo más solidario más pacífico y también ojalá más próspero yo no podría discrepar más enérgicamente de Piñera dice que todo esto es una buena noticia que revela que la ciudadanía está viva y vigorosa y viva y vigorosa destruyéndolo todo quemando policías eso le parece una buena noticia a mí me parece una muy mala noticia presidente Piñera enterarnos usted y yo de que en Chile hay miles miles millares de individuos que no respetan la ley que no se subordinan ante la fuerza pública que no respetan la propiedad privada que son todos si la oportunidad es propicia aves de rapiña pirañas tiburones entran a robarlo saquearlo todo eso le parece una buena noticia a usted a mí me parece malísima malísima solo que usted sabe que el pueblo en este momento lo repudia y no tiene las agallas para hacerse respetar a riesgo de que lo odien un poquito más entonces usted le quiere caer simpáticos a los manifestantes usted quiere que los manifestantes los que queman policías y asaltan supermercados y decapitan bustos de héroes lo quieran y por eso usted dice esto es una buena noticia lo que está pasando en Chile en serio usted es el único mamerto del mundo que dice que esto que está pasando en Chile es una buena noticia no ha encontrado otro pero la misma izquierda no solo se queda con el grueso del gasto social sino con las pensiones vitalicias a 30.000 supuestos torturados por haber sido alguna vez interrogados en razón de sus lazos con el terrorismo más los 160.000 supuestos exonerados políticos 100.000 de los cuales son falsos exonerados reconocido esto por su presidente socialista y la misma izquierda controla una dictadura judicial que mantiene a 200 presos políticos militares y son 1300 querellas adicionales ilegales de las cuales emanarán miles de millones de pesos en indemnizaciones y muchos más presos políticos militares todo esto a beneficio del comunismo la mayoría que objeto el modelo también está consiguiendo la argentinización de nuestra economía de la economía chilena a través de tarifas subsidiadas impuestos más altos una reforma constitucional cuyo solo propósito de fondo que no lo dicen es debilitar el derecho para poder confiscar y expropiar mejor en un futuro gobierno de izquierda todas las empresas y bienes de particulares la izquierda ha logrado que el modelo de sociedad libre sea repudiado por la mayoría este gobierno ahora es solo un pato cojo que accede a todas las consignas de la izquierda porque si no le incendian el país Piñera ha confesado ante el mundo al renunciar a organizar la APEC y la COP25 su incapacidad de garantizar el orden público de modo que ante cualquier violencia cederá o accederá a lo que sea en otras palabras ahora y con gran apoyo mayoritario Chile realmente se jodió de verdad en la política las casualidades no existen existen las causalidades y cada causa tiene su efecto primero fue Perú luego fue Ecuador luego pasó lo de Chile luego se sumó la vergonzosa elección en Bolivia y ahora solo estaría faltando las rutillas del postre que son las elecciones en Argentina y Uruguay eso sería lo último para que se cierre el ciclo de una forma perfecta pero para entender esto hay que ver hay que conocer lo que hay detrás mira toda historia tiene un principio esta también y comienza con el foro de Sao Pablo es una organización creada en 1990 a partir de la iniciativa de Lula da Silva el motivo de su creación el que llevó a la creación del foro de Sao Pablo es el fracaso global del comunismo en general y de la URSS en particular la caída del muro de Berlín el foro de Sao Pablo es la manera en que la izquierda marxista latinoamericana de la mano de Fidel Castro y Lula da Silva cambió la agenda para que el comunismo siga vigente en América Latina desde el foro de Sao Pablo adoptaron para ello las posturas y reflexiones del oscuro Antonio Gramsci sobre todo su concepto de hegemonía en síntesis y muy resumido Gramsci decía tomen la educación y la cultura el resto se dará por añadidura para resumir el foro de Sao Pablo en conjunto y reunido con las izquierdas de la región buscó así darle impulso a viejas ideas y reciclarlas viendo que el comunismo ya no podía jugar con sus antiguos conceptos y eslogans de plusvalía expropiación reforma agraria y luchas de clases y bla 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 toda persona con un mínimo de conocimiento y sin una gota de fanatismo sabe que no es un secreto que ha habido diferentes actividades de izquierda en parte del mundo y esto ha llevado focos de violencia casualmente luego de la reunión del foro de Sao Paulo en Venezuela a puertas cerradas en Chile por ejemplo luego de las declaraciones de Piñera a favor del bloqueo naval a Venezuela la pelea por el salario por el boleto y muchas cosas a ver que son temas viejos o sea son temas sociales que en Chile están puestas en el tapete del debate hace rato y le saltan justo a Piñera ahora cuando el tipo alzó la voz contra el régimen venezolano casualmente le salta a él oh que casualidad somos todos bobos y nos chupamos el dedo hace una semana se realizó en Caracas un encuentro del foro de Sao Paulo un internacional que encarna el sueño mesiánico de Fidel Castro la revolución de toda América fue creado por Fidel y Lula da Silva en el año 1991 caído el muro de Berlín en el 89 y desaparecía la Unión Soviética se acabó la teta rusa de los 30 años Cuba entró en el llamado periodo especial de hambre y miseria que duró hasta el año 2000 la improductiva Cuba castrista requiere dinero ajeno para sobrevivir un síndrome contagioso e incurable entre los progresistas en febrero del 99 asumió Chávez como presidente de Venezuela y Lula en Brasil en el 2003 se acabó la miseria cubana un milagro revolucionario Cuba comenzó a explotar a Brasil y a Venezuela dólares y petróleo incluso para exportar Chávez murió en marzo del 2013 y Cuba lo reemplazó con Nicolás Maduro ex chofer de metro y guardaespaldas de Chávez Maduro se formó en Cuba en la escuela de formación de cuadros políticos de izquierda el Harvard cacho comunista con la riqueza venezolana y de la corrupción manejada por Lula y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS sumado al narcotráfico la guerrilla y el terrorismo derrocaron a De la Runa Argentina a Mahabat y Gutiérrez en Ecuador a Sánchez de Lozada en Bolivia en 2005 derrocaron en la OEA a Miguel Ángel Rodríguez e instalaron allí a un silencioso y ausente secretario general el socialista chileno José Miguel Insulza El Foro de Sao Paulo ha desestabilizado y controlado varios países con los gobiernos de Evo Moral en Bolivia los Kirchner en Argentina Daniel Ortego en Nicaragua Rafael Correa en Ecuador y los gobiernos de varias pequeñas islas del Caribe que son estados que votan en la OEA El Foro de Sao Paulo es una gigantesca transnacional de crimen organizado con una máscara política dirigida por Cuba utiliza el saqueo y el blanqueo de capitales incluye a la izquierda extrema del planeta grupo guerrilleros banqueros y agentes para lavar dinero y gigantes carteles en narcotráfico accionistas y un directorio de lujo su propósito la revolución desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina sus próximos objetivos son Puerto Rico y después México y Colombia su método desestabilizar países con terrorismo y corrupción violencia estudiantil descontrolada marchas y huelgas controlar ONGs que atacan instituciones e irrespetan creencias y valores morales y la ley no hay problema entre dos partidos es una persona intenta matar y dominar a la gente por la restauración y un país luchando para obtener la libertad y la libertad no hay menudo en el mundo debería permanecer en poder mientras que la gente y la población salgan a morir I know for sure that Venezuela will change and today we are an example of what we don't want in a country but I know for sure that in a couple of years we will see each other again and we will see each other in a different situation seeing Venezuela as an example of dictatorship by the opposite seeing Venezuela as an example of democracy and change this escalated the Mexican government cannot protect American citizens in Mexico and the United States may have to take matters into our own hands Trump says he's willing to wage war and this is the war that we need to fight not the one millions of miles away no the ones that actually affect our citizens and our people and are right here on our borders and you know I agree with the president when he says Mexico has to really knuckle down and go after some of these cartels and stop this escalating level of violence and hope that if there's a way we can help in that effort that we're called upon to do so they've been empowered by the weak and corrupt Mexican government and now the president is standing up strong for the safety and security of the United States which I like to hear they're killing kids they're killing women and children like we've never seen before and so the bottom line is the president is stepping up and thank you very much we're going to leave it there this is hombre yo de política no sé prácticamente nada solo sé quienes quieren seguir robándonos y que soy rojo rojo y eso hombre en la empresa cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras mi jefe dice que soy rojo cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo laica e inclusiva los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo cuando defiendo una sanidad digna pública y de calidad los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida los de la edad media me llaman rojo cuando me manifiesto contra el maltrato animal los de Atapuerca me llaman rojo ¿está claro que usted es de izquierdas? bueno pues de izquierdas y rojo ser de izquierda significa ser honestos el corrupto no es de izquierda el que le da la espalda al pueblo no es de izquierda el que miente no es de izquierda el que traiciona al pueblo no es de izquierda es un farsante Paula el lenguaje lenguaje tú sabes que Fernando Benavad está proponiendo una especie de articular yo lo voy a decir en términos militares que no le gusta a mucha gente pero a mí sí me gusta sobre todo cuando yo hablo de los CDR que aquí brincan cuando yo hablo de los CDR no a mí me encantaría que nosotros llenáramos Venezuela de CDR del Comité de Defensa de la Revolución dijo una vez García Linera en una entrevista que le hice le dije que es comunismo y me dijo que palabra más hermosa significa comunión bueno igualito con los CDR o sea yo creo que nosotros deberíamos hacer un batallón ¿verdad? de articulado por supuesto en toda América Latina de gente dedicada a las redes dedicada a la información para poder combatir a los medios yo sí creo sobre todo ahora y por la velocidad de las redes por eso que yo te digo que en Bolivia sí efectivamente la cosa está delicada pero ahí va va a significar muchísimo lo que nosotros hagamos fuera de Bolivia y que los movimientos populares y los movimientos indígenas se muevan se muevan y cerquen pues estos tipos son cobardes están haciendo el mismo tipo de y por cierto que quiero enseñarlo ahorita lo que dijo Hernando que es verdad lo puse en Twitter de paso para enseñarlo antes de darte la palabra vamos a ver lo tengo por aquí me lo dio Fernando ahorita Hernando 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 lo tengo por acá para que lo vean para las similitudes ¿no? pueden verla aquí crónica de un golpe plagiado Venezuela y Bolivia caudillo construcción de un líder que represente los intereses de Estados Unidos y esté dispuesto a ejecutar el plan golpista ¿ok? crónica de un golpe plagiado Venezuela-Bolivia rebeldía Marvel aparentar ser un héroe de la democracia usar la bandera como capa de superhéroe dato muy importante Venezuela-Bolivia vandalismo uno de los aspectos más terroríficos es el diseño de armas caseras para generar disturbios muerte y dolor eso lo conocemos en Venezuela y muy bien y muy bien abrazo al policía ¿ustedes no se acuerdan de aquella mujer que entraba al metro y entonces comenzaba a llorar y después la vimos llorando frente a unos policías y resulta que la muchacha era actriz lloraba este vandalismo fabricación de escudos con los colores ah perdón con los colores de la bandera simulando patriotismo aquí tenían un escudo donde estábamos así Nicolás Maduro Dios dado cabello y después seguía yo en espiral tenía sí decía Venezuela-Bolivia crearon un mito los medios de comunicación generan la idea de destino manifiesto destinado a ser el salvador de la patria llegaron a decir que Leopoldo López era descendiente de Bolívar cerco mediático todo el intento de golpe es ampliamente difundido por CNN lo digo y CNN lleva Juan Fernando del Rincón por supuesto estuvo haciéndolo aquí en Venezuela entró a Venezuela a hacer un reportaje y no lo tocamos para que vean la dictadura que tenemos en Venezuela y manipular a la opinión pública dime Paula lenguaje primero que es lo que tenemos que hacer porque hay gente que cae en esta trampa en la trampa del lenguaje lo que decía Hernando es cierto que hay gente que cree que llega a estar confundida y cree en lo que los medios de comunicación y en lo que algunos sectores pues ellos tienen bien articulado un batallón también de gente en las redes sociales inventando poniendo fotos que no son fake news o sea esto no es pequeño está bien articulado tienen ejércitos convengamos que tienen ejércitos al servicio y los van a seguir teniendo y en gobiernos que abren perspectivas al campo del pueblo como el que va a asumir en la Argentina a partir del 10 de diciembre van a reproducirse a lo loco los ejércitos de trolls porque van a empezar como decían las compañeras las profes van a empezar primero con la estrategia del golpe suave perdón ni siquiera no 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 el golpe suave sino la estrategia de la fake news de la manipulación del tal vez este intentar profundizar en algún aspecto si logran seguir cooptando algún rincón de la justicia el lawfare o preparando el terreno para cuando sea eso posible entonces sin duda desde los estados en el caso de los que recuperamos estados gobiernos de estados populares creo que desde ahí tiene que abordarse una estrategia de comunicación popular masiva que por lo menos en la argentina kirchnerista se intentó se avanzó no es que no pero no se hizo en la contundencia necesaria porque los caminos de la comunicación popular y alternativa son los que nos salvan en muchas ocasiones pero no son suficientes porque no tienen el alcance que tienen por supuesto los medios masivos estas corporaciones mediáticas en la última parte del kirchnerismo se aprobó la maravillosa ley de medios audiovisuales que había sido gestada por casi 20 años desde abajo por las organizaciones populares no pudo ser aplicada se aprobó pero no pudo ser aplicada realmente por la oposición gigante de como dice acá el compañero Hernando de los generales de la prensa ese estado mayor conjunto que en realidad es el partido también en términos de Gramsci es el real partido del estado mayor conjunto de la burguesía hoy se expresan esas corporaciones mediáticas junto con otro tipo de capitales pero entonces no se tuvo no se pudo terminar de implementar por la oposición férrea que les metieron todas las trabas habidas y por haber con los jueces después vino el gobierno de derechas de Macri por supuesto lo primero que hizo el gobierno de Macri fue por decreto anular la ley de medios audiovisuales entonces ahí eso te habla de la importancia estratégica incluso de no dar rienda suelta apenas a esa ley en lo más mínimo pero bueno pienso que ahora se deberá usar una inteligencia superior decía también que en el gobierno kirchnerista por supuesto que el canal de la televisión pública creció se mejoró había unos contenidos de calidad altísima se generó el canal encuentro que era brillante cualquiera de nosotros y nosotras que estamos en el mundo más de la intelectualidad yo aprendía como loca como hoy aprendo con Tele Sur que se yo con este programa aprendía como loca pero las masas populares no los miraban porque era tal vez un formato aburrido para la gente largos densos con mucha historia con mucho sigue el caso por ahí de los dibujitos animados un personajito hermoso que se llamó Zamba que de la mano de ese personaje se revalorizó y se revisó y se revalorizó la historia la historia nacional siguiendo el camino que hicieron ustedes con Hugo Chávez de revisar la historia de lucha de nuestros pueblos la historia insurgente bueno eso funcionó en parte lo de Zamba se popularizó pero para un público de los niños y las niñas y hasta por ahí no más bueno creo que en el caso de los gobiernos populares tienen que poder Alberto Fernández ya dijo que no va a restablecer la ley de medios audiovisuales pero si ha dicho que va a intentar por la ley de la competencia reducir los monopolios mediáticos bueno por la vía que sea pero se tiene que reducir realmente porque ellos acaparan todos los señales de periódicos radiodifusión televisoras etcétera entonces si se logra realmente reducir ese monopolio y se logra articular desde el estado o abrir la posibilidad por supuesto a los canales comunitarios pero que tengan llegada masiva y se logra generar mensajes con palabras claras contundentes sin perder verdad sin perder contundencia también desde la intelectualidad verdad nosotros nosotras que nos dedicamos a estudiar a fondo a la historia a la geopolítica en cualquiera de los ámbitos que estudiamos también una de las virtudes de la intelectualidad tiene que poder ser generar herramientas de lucha con la palabra que sin perder contundencia y profundidad histórica y teórica poder ser capaces de transmitir con palabras claras y sencillas al pueblo y después bueno tener los formatos para que esos contenidos lleguen de una manera que bueno que tenemos que también ser entretenidos y buscar la cultura y el arte por eso también bueno tan importante la cuestión de abrir el espacio esa ley famosa tenía más del 30% del espectro radiofónico y audiovisual para los medios alternativos no se llegó a aplicar en el caso de Bolivia también sé que es muy criticada el manejo de la comunicación porque siguen siendo los medios los principales periódicos siguen estando en manos de las familias oligárquicas de cada región eso no se ha podido hay un solo periódico que es la voz más del proceso de cambio y bueno también las radio las televisoras parece que falta generar esos mensajes más sencillos más profundos más alegres también sin perder la alegría no se puede dar como dicen también siempre el comandante Hugo Chávez y también repite Nicolás Maduro y tantos no se puede luchar sin alegría bueno eso en la realidad de cada país es todo un desafío pero es inobjetable que hoy siendo los medios de manipulación de nuestras mentes las operaciones psicológicas que se desarrollan muy bien estudiadas que nos disparan permanentemente y desde nuestros propios bolsillos porque lo tenemos encima ese ojo que nos vigila y nos nos conduce directamente bueno hoy tenemos que ser capaces entonces de abordar también todos esos espectros porque hoy estamos en mano de las multinacionales no nos creamos la ilusión de que esto nos democratiza porque cuando quieren nos nos sacan de los canales en un segundo tendremos que ser capaces hablaban en China estaban armando por supuesto la internet rusa la internet china tenemos que buscar también las maneras de la integración regional buscar nuestros propios también internet o nuestras propias redes sociales para ir saliendo del circuito de los imperialistas el imperialismo norteamericano Carmen mira con esto del lenguaje pasa una a ver como lo puedo explicar mejor yo diría que cuando tratamos de simplificar este problema de la derecha y de la izquierda o de los que creen en el individuo y en la acumulación privada y los que creen en el otro en la sociedad etc esas dos visiones han existido en el mundo siempre con el tiempo o ya en nuestro tiempo la visión de la derecha se ha ido como perfeccionando y ha ido y ha ido extendiendo esa concepción a todas las esferas del ser y del hacer y del pensar la izquierda se quedó por un tiempo en una cosa un poco como romántica como señal somos diferentes no rechazamos todo lo que tenga que ver con ese con el mundo económico o con la política tradicional etc pero eso le ha dado ha permitido que la derecha se establezca como un sistema mundial de dominación contra el cual la izquierda aparece como el el ejemplo que siempre se pone de David contra Goliat entonces en estos tiempos es cuando la izquierda se ha como extendido más sobre el globo terráqueo al comienzo del siglo XX fue bueno solo la unión soviética contra contra los norteamericanos contra los estadounidenses y en ese entonces los estadounidenses desarrollaron también unos programas de propaganda que hicieron que ellos representaban o ellos encarnaban lo que era el bienestar individual encarnaban la verdad encarnaban el mundo libre el mundo libre etcétera y todo lo negativo estaba allá en la unión soviética al mismo tiempo desarrollaron un sistema fueron desarrollando los medios de comunicación de manera ¿cómo se llama esto? me olvida la palabra que se fueron engranando todos estos medios antes había periódicos aislados y aquí se fueron concentrando la propiedad de todos esos medios de comunicación los que somos un poquito más viejitos sabemos por ejemplo cómo se fue creando la leyenda del miedo rojo del miedo al comunismo que lo mencionó Hernando hace rato que los comunistas comían niños que los comunistas secuestraban te quitaban oro te quitaban los niños o bien para comérselos después o bien para formarlos como agentes para adoctrinarlos con Chávez eso se repitió no solamente fue cuando empezó la revolución cubana con Chávez también lo dijeron antes del golpe de Estado hablaban con mis hijos no te metas por ahí hasta leí un chiste que decía bueno que ahora esos niños de entonces tienen 21 años y esta familia está diciendo bueno cuando es que me van a venir a quitar estos niños porque ya ya no los soporto ahora dicen eso en la Argentina bueno ahora lo están diciendo Argentina son los mismos eslogans el mismo guión los mismos eslogans ahora porque esos eslogans porque esos eslogans siguen teniendo efecto ahí creo que hay una falla de la izquierda que no ha sabido tomar eso como un desafío que debe ser derrotado definitivamente y universalmente a veces hasta lo tomamos como chiste nos reímos nosotros pero es que las personas que lo oye que no tienen la formación quizás que uno tiene o que o que nosotros la hemos acostumbrado a que rija su vida por lo que ve en la televisión esa persona lo cree entonces y te van creando este como se llama matrices y tipos estereotipos estereotipos en el caso por ejemplo ahorita se hablan de los millenials y de la tristeza de los millenials incluso te llegan a hablar de la sexualidad sin sexo es decir sexo virtual es para que te veas como van como van encerrando si te hablan del sexo virtual sexo sin sexo si esos son los millenials ahora entonces por un lado eso de que ahora después me explicará eso de los millenials es decir tienen esas dos cosas primero que nosotros no nos hemos ocupado del asunto y que esos viejos mitos se siguen repitiendo y repitiendo porque no lo sabemos desmontar por el otro lado ellos van creando nuevos grupos identitarios como es esto millenials como antes de los millenials fueron los hippies como antes de los hippies fueron otros y a todos los destruyeron y a todos los destruyeron entonces los jóvenes se identifican con estos nuevos modelos se alejan de la lucha social la lucha de clase dentro del capitalismo no existe eso es un invento de los comunistas pero no que es esa lucha de clase eso no se entiende y entonces este luego hay otra falla nuestra de todos los gobiernos izquierdos quizás en Cuba lo han logrado controlar mejor o superar mejor que son los sistemas educativos implantados en nuestros países en Venezuela se sigue enseñando a pesar de de que hoy hay sea por ejemplo en el caso de la historia ya que yo vengo de la historia este en el caso de la historia hay ahora nuevas nuevas explicaciones históricas que se han sacado a la luz a personajes que la historia oficial que la historia elitesca había condenado el olvido por eso nosotros hablamos ahora de historia insurgente dándole voz a aquellos que fueron silenciados pero hemos cambiado con eso los programas escolares los currículos no los hemos cambiado en la escuela se sigue enseñando que gracias a España tenemos una lengua una cultura y una religión porque los que vivían aquí eran mudos todos no tenían ningún tipo de religión y mucho menos una cultura entonces eso se ha descuidado luego tenemos los medios de comunicación nuestros que no los hemos llevado la revolución a los medios de comunicación nosotros tenemos canales de televisión que siguen idiotizando disculpe la palabra idiotizando al pueblo que le están otra vez y lo lamento decirlo pero están otra vez repitiéndose la televisión de la cuarta república los concursos de belleza las reinas de esto las reinas de lo otro entonces tú estás ahí estás haciendo que el pueblo se concentre en esas cosas superfluas este cifrinas vamos a decir este y que no piense en los problemas graves que hay que resolver para poder llegar a dar ese salto hacia una vida de verdad rica donde cada uno puede desarrollar su potencialidad de creador etc el sistema educativo que ha cambiado en las universidades que ingeniero se sigue formando no el ingeniero que va a dedicarse a pensar como diseñar viviendas para las clases populares con recursos de bajo costo etc no estamos formando tampoco abogados para que defiendan a los a las personas que son avasalladas por los grandes poderes económicos no estamos formando a maestros que de verdad quieran enseñar la historia verdadera de nuestros países que enseñen las luchas de la independencia aquí se sigue diciendo se habla de Miranda que Miranda trajo la bandera y murió en la carraca pero un maestro no te explica qué significaba esa bandera y por qué Miranda tuvo que morir en la carraca o por qué Bolívar hizo esto o por qué el otro es decir estamos todavía como en pañales con respecto a toda esa esa guerra mediática de la que somos víctimas completamente y sigue entonces el pobre sigue defendiendo que los ricos son los que tienen el derecho a mandar y los pobres están destinados a obedecer fíjate aquí yo sí le voy a poner un compromiso a Judy que Judy me encanta cuando Judy me profundice en esto fíjate hoy yo decía lo de los milenial a medida que te va avanzando la la comunicación te va avanzando también el digamos el esa depresión en que va cayendo el el joven porque no tiene ningún tipo de de motivación entonces cae en el jueguito del jueguito virtual en la el exceso de esto también los ha venido este apartando de la realidad y lo que decía Carmen que es verdad la formación educativa por ejemplo en Irán la formación en una universidad no es una formación para un profesional para el capital no es la formación de un profesional para ser consecuente con la revolución y seguir construyendo la revolución y profundizándola es decir se le educa para la revolución no para el capital no que tú vas a ser abogado para ganarte todos los reales del mundo no vas a ser ingeniero para tener todos los reales del mundo se sigue haciendo la educación para el capital y no para la para la para lo que es el trabajo para la construcción de la revolución lo que es la comunidad lo que es el colectivismo lo que es estar es estar en consonancia con una revolución como dices tú que en el los tiempos no se detienen es decir la revolución no es que el gobierno de Chávez el primer gobierno de Chávez el segundo gobierno de Chávez no la revolución se va construyendo y es para eso para lo que tenemos que educar o sea en el caso de la comunicación también nosotros nos hemos ido perdiendo estoy de acuerdo contigo Carmen que no se puede seguir imitando las cosas viejas que nos llevaron aquella generación boba te acuerdas pero fíjate nosotros estamos hablando desde Venezuela y entonces tomamos como que si desde Venezuela y en todos los otros lugares están en el mismo lugar de los logros del proceso de estos 20 años y entonces nos podemos plantear estos elementos en relación a la comunicación que sigue siendo un desafío para nosotros pero que ahorita no es tarea no es tarea para ellos porque ellos todavía no tienen el gobierno en sus manos es decir ellos no tienen el gobierno de estado entonces ellos no pueden plantearse eso como problema problemas no los tenemos que plantear nosotros para difundirlos desde aquí desde Cuba de acuerdo y señalar mira tendríamos que comenzar por estos elementos para que no lo sigan vaciando a los jóvenes pero yo creo que el problema es bastante bien complicado porque es bastante bien complicado y ahí vuelvo a uno de los primeros puntos que yo planteaba nosotros estamos ante un desafío histórico que bueno hay muchos que hablan de la bifurcación histórica y todo esto y nosotros no hemos logrado entender cuál es la dimensión de nuestro desafío teórico seguimos hablando de la izquierda pero cuál es el desafío teórico de esa de esa izquierda nosotros hablamos de que es imprescindible la información y la comunicación en la era satelital ya es totalmente fuera fuera de lo terrestre digamos así porque es satelital de acuerdo y por eso se articulan como decías tú Carmen por eso están articulados porque ya es vía satélite de acuerdo y es es simplón o sea lo que le llega al joven es una simplonería o sea no le llega a lo complicado exacto o sea sino le llega lo simplón es una vida simplón una vida de rutina y una vida que la llena es con otras cosas o sea la llena con la electrónica la llena con que cree que a través de eso está conectado y resulta que no está conectado que nada no tiene olores no tiene sabores no tiene sensación no tiene absolutamente nada cuando hablaba del sexo virtual de acuerdo y los vas atrapando porque eso no tiene la confrontación de las personalidades o sea yo aquí no tengo confrontación de la personalidad yo no sé cómo es la personalidad del otro va bien el invento entonces es eso y no lo terminamos de asumir sino que creemos que el desarrollo de las fuerzas productivas con la electrónica es el elemento y nos olvidamos que la gente es la fuerza productiva una de las grandes virtudes de nuestro proceso es que Fidel y Chávez se pusieron de acuerdo de cómo hacer crecer al pueblo en misiones de acuerdo y entonces estableció todas las misiones la fuerza productiva es la gente es ese que deambulaba por allí sin oficio sin sentido de vida esa es la fuerza productiva y no el aparatico ahora una de las cosas que a mí me gusta del video que tú acabas de poner y recordando lo que decía Hernando en relación a 1954 en la década de los 50 y en la década de los 60 el enemigo hablaba contra el rojo contra el comunista ¿de acuerdo? y eso nos radicalizaba ¿de acuerdo? después mimetizaron no hablaron más contra el rojo ni contra el comunismo ¿y qué hizo la izquierda? la izquierda fue al revés la izquierda por ser anti-stalinista se volvió anticomunista y escondió claro y escondió escondió en las piedras del estalinismo escondió todo y entonces vino el eurocomunismo vino la pacificación es decir y en vez de sentirnos orgullosos hoy cuando sentimos la revolución bolchevique y los 70 años y los 70 años de la revolución china y no sé qué volvemos otra vez a palpitar lo que palpitamos en la década de los 60 pero para los jóvenes eso no tiene mensaje eso no tiene mensaje porque nosotros mismos impedimos que se diera el mensaje cuando en la época de los 50 tú oías a Foster Dula y Foster Dula hablaba contra los comunistas Dean Ross cuando votaron a Cuba contra los comunistas y el Castro comunismo y que resulta que nosotros escondimos a través del antistalinismo nos barrieron el orgullo de ser comunista por eso te aplaudía el Belachao del primer video ¿de acuerdo? porque empiezan a salir una cantidad de signos que te mueven de nuevo la memoria o sea entonces no solamente la historia insurgente sino la historia insurgente de las tradiciones de cada uno de nuestros de nuestros territorios de nuestras ya a mi no me gusta decir país de nuestras naciones de nuestra patria ¿de acuerdo? este te va moviendo eso pero también te tiene que mover el recuerdo de las luchas del siglo XIX o sea que pasó con el siglo XIX pero nosotros dejamos por ejemplo el manifiesto comunista no es del partido comunista es el manifiesto de los comunistas porque los partidos comunistas no existían ¿de acuerdo? ah pero dejamos que se los rojen los partidos comunistas y nosotros no lo hacemos nuestro ¿de acuerdo? entonces hay un conjunto de elementos que hemos de corregir pero ¿quiénes tenemos que recapacitar sobre ello? los que ya tenemos unos añitos ¿por qué? porque los otros no saben que eso era así entonces utilizar la ellos utilizan la mentira la mentira es uno de los hechos de mayor violencia dicen los psicoanalistas y los que saben de eso es un hecho de gran violencia ¿de acuerdo? entonces nosotros no desmentimos las mentiras sino nos quedamos diciendo ellos dicen mentiras pero no desmentimos la mentira no vamos al no la desmontamos entonces yo creo que nosotros hemos sido yo no diría que romántico dogmáticos y mediocre y confusos ¿de acuerdo? yo sería más fea las palabras más feas ¿de acuerdo? y nada de romanticismo todo lo contrario yo creo que nos escondimos y escondimos un pasado escondimos un pasado que en vez de habernos sentido orgullosos de ese pasado ¿de acuerdo? entonces el antiestalanismo solo dijo Fidel en un discurso el antiestalanismo hizo muchísimo muchísimo daño al proceso de la izquierda y vivimos toda la década de las 70 los 80 y los 90 ¿de acuerdo? por eso cuando a mí me dicen no Judy pero es que la izquierda se disolvió fue con Chávez no, no, no la izquierda de la intelectualidad nuestra se fue con los gobiernos que vinieron después del 80 y fueron al segundo gobierno de Carlos Andrés y al segundo gobierno de Caldera y estuvieron allí y acompañaron y acompañaron ese proceso ¿de acuerdo? entonces bueno entonces ¿de qué izquierda hablamos? entonces por eso es que yo le tengo tanto temor a hablar de hablar de de la renovación de la renovación de la izquierda si no hablamos sobre estos elementos que son y como último quisiera plantear lo siguiente en esos medios de comunicación nosotros tendríamos que tener como tarea hablar de las diferencias ¿en qué sentido las diferencias? la resistencia nuestra desde Venezuela es una resistencia contra el imperio y contra esa guerra total la resistencia de los compañeros chilenos de los compañeros argentinos de los brasileros ha sido contra gobiernos que de una manera u otra por la vía electoral han llegado al gobierno ¿de acuerdo? y siguen enfrentándolos pidiendo las mismas reivindicaciones gremiales y segmentadas de los tiempos de siempre ¿de acuerdo? entonces y yo creo que esa diferencia también hay que hacerla ¿por qué? porque creo que los compañeros en Chile no en Bolivia pero si en Chile en Argentina en Brasil han de ver la diferencia entre como el pueblo el pueblo venezolano ha crecido y es capaz de sonreír y estar alegre a pesar de la guerra total y es diferente a permanecer en las calles pidiendo reivindicaciones similares a las reivindicaciones gremiales que más bien los separan o sea porque tú decías y es cierto que no han salido de las calles pero iban por calles paralelas con competiciones paralelas que después lograron unirlo al final ¿de acuerdo? y entonces vemos el triunfo de la unión al final ¿de acuerdo? pero y eso también está pasando en Chile o sea que vemos que los compañeros no terminan de querer tener una dirección unida ¿de acuerdo? sino que siguen jugando a las varias caras ¿de acuerdo? y en eso yo creo que Chávez hizo un esfuerzo increíblemente maravilloso la magia la magia de los articuladores la magia de los articuladores ¿de acuerdo? y que es difícil articular por ejemplo un porcentaje tan grande de una población originaria como es el caso boliviano con el resto de los sujetos sociales de esa sociedad yo lo había logrado brillantemente después de la insurrección de 2003 Ana yo coincido bastante con el análisis que hace Judith sobre la izquierda y diría que a veces el comunismo está más presente en la derecha en su vocabulario que no en el vocabulario de la izquierda al menos esa es mi experiencia y coincido en que hace falta retomar ese orgullo de ser comunista ese orgullo por la historia por el hilo rojo de la historia por reivindicar la lucha de clases y también por una izquierda que saque colmillo y vaya a la ofensiva porque estamos al contraataque como es que ha hecho exactamente estamos hartos de una izquierda timorata que no se atreve a verbalizar sus ideas y que se va mimetizando tanto con la derecha que pues confunde al electorado ni decir ya bueno la militancia quizás no tanto pero sobre todo al electorado y luego pasa lo que pasa nos llevamos a sorpresas ahora quiero ir al tema de las redes sociales que me parece uno de los desafíos porque evidentemente son un campo de batalla en esta guerra híbrida guerra de amplio espectro de hecho el otro día en España el gobierno hizo un real decreto para intervenir en las redes sociales en caso de pues atentado al orden público a la seguridad pública o la seguridad nacional el gobierno de España no es el gobierno de Nicolás Maduro no es el gobierno cubano no es el gobierno chino ni el de Irán ni del eje del mal se siente amenazada la brigarquía bueno esto tiene que ver con el tsunami democratic que fue un grupo de telegram que se hizo que no se sabe bien bien quien lo hizo para convocar las últimas manifestaciones en Cataluña y bueno pero abre la puerta ahí a un agujero negro de pérdida de libertades individuales de las que tanto se jacta esta democracia liberal que se presenta además como la única democracia válida en el mundo porque solo parte de la caída del muro tiene que ver con la pérdida de la noción de un mundo alternativo real tangible que exista no solo en la teoría sino en la práctica y una democracia que puede ser por qué no socialista yo creo que los jóvenes tienen no me gusta mucho a veces hablar de jóvenes y adultos porque creo o quiero creer que la edad también es un tema mental pero bueno lo más aparte en términos generales sí se podría afirmar que los jóvenes socializados a través de estos mecanismos aparatos tienen otros códigos de comunicación porque yo creo que incluso te cambia el funcionamiento del cerebro la utilización de estos aparatos del twitter etcétera y encontramos cosas muy preocupantes como que se informen por gente que es como este señor que has mostrado un youtuber que nadie sabe donde surge que algunos tienen millones de seguidores y que pueden venir como el caso de un youtuber mexicano que vino aquí a Venezuela a mostrar el desastre y tal y ellos sientan cátedra y generan opinión para difundir cualquier tipo de agarración sin sustento sin análisis y se considere verdad claro y una pereza mental o una falta de estudio y que tiene mucho que ver también con este mundo posmoderno en el que vivimos donde pues parece que todo es relativo que todo vale no hay ninguna verdad pues estamos en el mundo de la posverdad por eso pueden penetrar tanto las noticias falsas y esta figura perniciosa también que existe en el mundo de las redes sociales del influencer que bueno es una oda a la superficialidad y al postureo como decimos allá y como algunas pintadas han destacado pues menos influencers más Marx y Engels ojalá fuera así pero ahora voy a la autocrítica de la izquierda eso está bien por un lado o sea yo reivindico el papel del estudio de la seriedad por ejemplo para desmontarlo del foro de Sao Paulo que no he venido a hablar de mi libro pero aprovecho para citar una cosa me hacía gracia cuando decía que el foro de Sao Paulo es el culpable y super bigotes de toda esta oleada de insurgencia popular pues solo decir que el comandante Chávez le contó en una entrevista a Marta Harneker que en el año 96 hubo fuerzas dentro del foro de Sao Paulo que se negaron a aceptar al movimiento chavista e incluso le pidieron porque lo visualizaban como golpista y le pidieron que debía hacer una carta para considerar su inclusión o sea que el movimiento de Chávez no hizo pues por un poco por un tema de dignidad y porque consideraba que era una inquisición entonces bueno el estudio es importante para cuando te salgan con cualquier afirmación de este tipo bueno decir mira el foro de Sao Paulo no tiene nada que ver con esto que estás diciendo es mucho más complejo de lo que usted apunta pero voy a donde voy a la autocrítica de que a veces en la izquierda nos hemos puesto tan circunspectos tan serios esta oda la militancia la lucha tal que hemos sacrificado algo de lo que sí tiene el capitalismo a expuertas que es hedonismo superficialidad goce de vivir y hay que decirlo somos serios queremos transformar la sociedad queremos construir el socialismo pero no tenemos que estar enfadados no tenemos que estar todo el día en la lucha también se vale disfrutar de la vida porque si no asumimos el discurso de la derecha bueno ustedes porque son caribeños pero la izquierda europea a lo mejor Chávez decía yo también he vivido yo también claro y eso ese hedonismo que vende el capitalismo a los jóvenes que en algunos lugares se expresa por el consumismo bueno hay que desvincularlo del consumismo pero si me parece muy importante encontrar un equilibrio entre la lucha y el goce para asociar al socialismo a algo que no sea solo seriedad sacrificio colas carencias complicaciones es cierto que el enemigo es muy poderoso que te pone en una situación bélica defensiva que te marca la agenda y que te impide disfrutar pero yo creo que el socialismo como decía Emma Goldman si no puedo bailar no es mi revolución bueno también yo apelo a que el socialismo tiene que ser sexy tiene que ser atractivo perdón por a lo mejor la superficialidad del concepto y una cosa muy importante que me parece que hay que utilizar también desde nuestro lado es tener más sentido el humor ridiculizar a los discursos que son ridículos porque uno como eso que acabamos de ver Nicolás Maduro lo hace mucho claro eso es perfecto cuando salió Maduro ahí con el bigote y tal hay que bajar ese nivel porque hay que demostrarles que ellos no tienen nivel o sea no están hablando haciendo un gran análisis por mucho que tengan detrás todo el poderío de la mediática internacional y el dinero y la financiación están diciendo cosas absurdas como decimos en el estado español de barra de bar de persona que está ahí viendo no sé la televisión y soltando lo primero que le viene a la cabeza pues esa gente supuestamente intelectual orgánica de la derecha está a ese nivel y está mal decirlo pero la gente más formada y más informada intelectualmente y más evolucionada en términos éticos y humanos son los comunistas es la gente de izquierdas en sentido amplio porque tiene otros valores y esto también es muy importante siempre destacarlo porque luego nos tiran encima nos echan en cara no pero ustedes están vulnerando esto luchando no, no es lo mismo en los levantamientos o las protestas que hay en Bolivia o en Ecuador o en Chile no es lo mismo luchar contra el neoliberalismo que luchar para apuntalar el neoliberalismo en términos éticos y políticos la diferencia es enorme no es lo mismo salir a la calle para defender como aquí en Venezuela para defender que vuelva que el Fondo Monetario Internacional que vuelvan unas políticas que son segregadoras de la población racistas clasistas que luchar por todo lo contrario no estamos al mismo nivel ético por tanto no podemos permitir que su discurso nos permene ni siquiera o sea que nos haga dudar o sea hay que ir a la ofensiva hay que refutárselo y sea con humor con estudio depende del contexto habrá contextos en que uno puede despachar con una frase ridiculizando y en otros pues que habrá que hacer un trabajo más de profundidad y de desmontarlo de manera seria Hernando me ahorraste una buena cantidad de palabras perdón no que me las ahorraste te agradezco si porque yo iba a decir eso mire para muchos dirigentes de la izquierda un roncito no está de más ¿verdad? o dos o dos es que el bosca que nos han puesto aquí no mira hay una cuestión que parece que entre muchos dirigentes de la izquierda entre más formación política ideológica tienen parecen que eso pesar y menos se ríen parece que la sonrisa es contrarrevolucionaria es lo más normal que hay uno se da cuenta cuál de la izquierda tiene mayor formación ideológica porque es el que menos se ríe y el que menos goza y el que más jode y el que más rápido se pasa al campo del enemigo yo lo tengo por experiencia ajá sí porque yo no hago sino reírme y me encanta el ron exacto y me critican por eso mire les voy a colocar un ejemplo en esta cuestión de las imágenes yo nací en uno de los barrios más pobres que tenía la ciudad de Cali yo soy de Cali ven así en un barrio donde los intelectuales de izquierda de la época decían que era un barrio lleno de trabajadores negros y putas y era cierto pero además no lo decían para hacer un análisis no lo decían de manera despectiva yo recuerdo cuando yo llegué al bachillerato llegó también la moda porque salió de Cuba pasó por Chile en Chile se extiende la nueva trova y entonces lógicamente llegan los dirigentes de izquierda en Cali a implantar la nueva trova y la nueva trova puede ser Silvio que yo lo respeto mucho puede ser Violeta Palarra pero eso en Cali ni pica ni rasca somos una ciudad salsera y entonces no vinieron a tratar de poner esa muñeca vinieron a imponerla e imponerle a un negro en la costa colombiana en Barranquilla la nueva trova Silvio Lóñiga eso es horrible por Dios con toda la admiración que le tengo yo a Silvio Rodríguez pero esa música a nosotros ni nos pica ni nos rasca ¿me entiendes? hasta que llegó una organización del M19 una organización guerrillera y entendió esto de que la Cali era una ciudad salsera de que para poderle llegar a hablar a la gente a los negros de mi barrio a los pobres de mi barrio le tenías que hablar hablando de tangos de rancheras y de salsa y esta gente atrajo una cantidad de gente la gente del M19 de la guerrilla del M19 ¿me entiendes? mientras que la gente de las FARC bueno eran campesinos y le hablaba su idioma más o menos en el campo que eso en la ciudad no se escuchaba que era le hablaba pero al campesino había que hablarle en su vocabulario y en su música entonces esto trajo un vuelco tremendo lo más ilógico de todo eso fue que esta organización tuvo que llegar para crear en Cali las salsotecas donde se venía a discutir mientras se escuchaba salsa se discutía política y se hacían y se armaban los operativos después de la guerrilla eso se puede hablar ya porque eso ya pasó hace mucho tiempo tenemos un problema con la izquierda y es que la y lo digo por mi propia experiencia la derecha y los grandes medios de información manejan nuestra agenda cualquiera de nosotros o si creo que la mayoría de los que nos decimos de izquierda que tenemos nos decimos intelectuales aunque esa palabrita a mi no me gusta mucho somos capaces de dar un discurso sobre la manipulación de los medios de información somos artistas para decir eso pero somos artistas para que los medios de información nos manipulen mire nos sacan una frase de contexto rapidito mira la mayoría de gente ahora es chavista las de la izquierda son chavistas pero maduristas ni por el diablo chavistas si porque Chávez era bueno y ya Chávez no está ahí entonces es muy fácil pero madurista no no maduro alguien lo dijo ahora no sé quién yo lo dije si tú lo dijiste si maduro es el malo entonces no yo estoy yo soy chavista pero no maduro no por esto y eso como que si fuera otro proceso yo recuerdo yo recuerdo la campaña de los medios de comunicación son tan fuertes y yo lo reconocí el día que Estados Unidos me declaró me metió en su lista o yo me di cuenta que estaba en la lista de terroristas Estados Unidos eso fue en el 2009 yo recuerdo que yo iba en el avión de París a México y el avión tenía que atravesar Estados Unidos y cuando el avión iba a llegar al espacio de Estados Unidos se escucha que el piloto dice que el avión tenía que ser desviado porque había una persona que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos miércoles yo lo reconozco y yo me pongo de ejemplo de cómo yo también caí eso que fue lo primero que yo yo Hernando Calvo Espina hice mirar a todo el mundo a ver quién era árabe quién se parecía a Bin Laden después que pasó ya el susto y todo eso me dio una vergüenza conmigo horrible porque es que un latino no puede ser terrorista nos han manipulado de tal manera que los únicos terroristas que pueden llegar a ser un peligro para Estados Unidos volar un avión son los árabes toda la gente que parezca a Bin Laden y hoy en día en Europa los árabes son un peligro ahí todos entonces yo creo que mientras nos manejen nos dejemos manejar y nos van a seguir manejando la agenda donde mañana el mejor de los mejores como yo decía hoy hablaba colocar el ejemplo de Luis Brito le decía un tipo como Luis Brito un tipo que conocemos que es íntegro pero que si el Nueva York Times hoy nos mañana dice de que Luis Brito se robó una gallina cuando tenía 17 años ya vamos a ver a Luis Brito un poco raro porque si Luis Brito se robó una gallina a los 17 años ¿por qué no se puede robar más gallinas en el trayecto de su vida? y nos ponen a dudar nos ponen a dudar son capaces de ponernos a dudar de nuestra mamá de la dignidad de nuestras madres de cosas que uno dice que la mamá digo la mamá porque es lo más sagrado que tenemos los latinoamericanos y los primeros que hacen ellos son los benditos intelectuales de izquierda y para terminar esto otro ejemplo con la imagen es Fidel y Raúl ¿no? cuando la prensa decía que el malo era Raúl ¿no? porque era el que hacía las investigaciones el jefe de las fuerzas armadas jefe también del ministerio del interior y que era el más comunista pues ya estaba era el más comunista el fue el comunista el fue el que dañó al hermano y ellos dos fueron los que convencieron a Fidel de hacer la revolución comunista ¿sígan? sí, sí eso es lo que se ha manejado pero resulta entonces que cuando Fidel se retira viene Raúl y Raúl hace una cosa que la prensa le pareció maravillosa y ya Raúl dejó de ser tan malo hablar con Obama y traer a Obama hablar con Obama Raúl dejó de ser tan malo y traer a la bestia llevar el vehículo de Obama para poderlo trasladar allá que fue una atracción turística tremenda que entreparece yo no sé cómo no se desbarató en todos los huecos que tiene La Habana la bestia y otra cosa Hernando y se hizo en Cuba una de las partes de Rápido y Furioso ¿qué tal? entonces mira yo digo eso en ese momento mucha izquierda comenzó a volver a mirar a Raúl Castro que era el malo que era el responsable de no sé cuántas cabezas caídas de cuántos fusilamientos cuando ya trajo a Obama que fue Raúl el bueno ya el pobre Fidel era el malo y peor cuando Fidel no quiso recibir a Obama peor todavía entonces dijimos ve Raúl no era tan malo Raúl no era tan malo la prensa de Estados Unidos nos enseñó que Raúl no era tan malo ¿puedo decir algo con respecto a mí también pensando por ahí más en general también tenemos que reflexionar cuando hablamos de la izquierda ¿qué es ser izquierda hoy? ah eso es una buena discusión claro porque me parece que hay muchas organizaciones por ahí es diferente la realidad en Europa pero aquí en América Latina hay y sobre todo Paula hay que acabar y agotar eso de los revolucionómetros porque hay unos que tienen un ojo para medir los revolucionarios pero terrible sobre todo desde Europa hacia América Latina cuando en Europa no hemos hecho ninguna revolución en los últimos tiempos pero cuando me olvidé que nos consideran peligrosos nos consideran peligrosos algunos entonces nos miden así nos llegan a calificar contra revolucionarios ¿verdad? camarada sí pero bueno una cosa es ustedes que están construyendo una revolución y pueden hacer tal vez el revolucionómetro pero realmente en general en la región en Argentina y en otros sitios hay que ver muy bien yo escribí otra vez en un artículo ¿qué es ser de izquierda hoy? porque muchas organizaciones muchas se tienen nombres que responden a partidos los trabajadores del pueblo partidos por el socialismo y qué sé yo bueno digo conocemos ese tipo de nombres ¿no? un montón y sin embargo frente de izquierda incluso en el mismo nombre de la organización y sin embargo a la hora de apoyar a los gobiernos populares que resisten tan valientemente a los pueblos que están construyendo sus revoluciones con tanto sacrificio y con tanta lealtad a la causa como ustedes bueno justamente muchas de esas organizaciones son las primeras en criticar y les son hoy decíamos funcionales a la derecha aunque suene medio un eslogan una frase hecha decir eso es realmente así hoy en Bolivia está la derecha la oligarquía más recalcitrante con su fuerza de choque lamentablemente reclutan a una parte del pueblo engañándola con todos los artificios que hemos puesto sobre la mesa pero también una llamada no sé izquierda ultra izquierda que en realidad no es de izquierda desde lo que estamos discutiendo acá en el concepto real de lo que históricamente significa ser de izquierda y es combatir al capitalismo de la mejor manera posible con la táctica de la estrategia concreta para cada momento histórico entonces si vos te llamas de izquierda y tenés un panfleto un libro un manifiesto de tu organización que repite el capital o el manifiesto comunista pero después en la práctica estás coincidiendo en la calle o en las urnas con esa oligarquía pues entonces no tenemos en la Argentina por ejemplo el caso del partido perdón que nombre si vamos a acusar por qué no del partido obrero y otras organizaciones del maoísmo por ejemplo que en el 2008 cuando hubo un enfrentamiento social esos que como decimos en los profesores y profesoras de historia que cortan a la sociedad en dos que dividen en dos bandos que fue el enfrentamiento contra la patronal del campo que fue un momento muy duro para el primer gobierno de Cristina Kirchner y teníamos a los maoístas y al partido obrero en la calle con la sociedad rural que es el símbolo de la oligarquía tradicional argentina que era la que conducía la lucha de la patronal del campo tenemos hoy por ejemplo bueno también una izquierda trotskista en la Argentina que no apoya para nada a los gobiernos de Evo Morales a los gobiernos de Nicolás Maduro ni siquiera a Chávez tampoco ellos no distinguen entre Chávez y Maduro todo lo mismo no porque las revoluciones que ustedes hacen no encajaron en sus manuales muy mal no siguieron sus manuales es que cuando Chávez planteó que el socialismo era del siglo XXI y no en el siglo XXI empezó un debate claro y porque como dijo también muy hermoso Nicolás Maduro el otro día en uno de sus discursos ¿quién tiene la receta de lo que es hacer el socialismo hoy? ni Marx ni Engels se atrevieron a decir cómo iba a ser del comunismo claro también habló de que ese revolucionario también Fidel no es sino con una receta entonces estamos ensayando estamos inventando tenemos los enemigos más poderosos de la historia el camino es largo tenemos las armas más letales apuntándonos a la cabeza día y noche entonces bueno hay que apuntalar hay que aprender nosotros bueno venimos acá nos llenamos de energías volvemos pero por eso la izquierda es y con esto termino la izquierda me parece que en cada sociedad tampoco me gusta mucho decir país en cada territorio en cada formación social política en la que actuamos la izquierda es en función de la correlación de fuerzas de cada momento la que lastima más al capitalismo y al imperialismo entonces si eso se llama kirchnerismo y no tiene un programa de expropiación de la propiedad privada y no tiene un programa de bueno está a la izquierda es la izquierda real aunque no sea la izquierda en términos históricos teóricos ¿se entiende? bueno lo mismo en cada región eso es me parece que es importante para pensarlo quiero antes de irme les voy a dar ahorita cada uno dos minutos para despedirse pero quiero enseñar primero acá Venezuela más allá de mentiras y mitos de Aranza tirado Sánchez acuérdense que vinieron por Phil Ben ¿verdad? para el evento de Phil Ben el libro de Aranza Venezuela más allá de mentiras de mentiras y mitos tenemos desde es desde abajo desde abajo desde arriba me lo han dado vuelta de la resistencia a los gobiernos populares escenario horizonte del cambio de época de América Latina de Cato Arconada y Paula Klaxco y el camarada que me va a pasar el PDF este mañana lo presenta ¿no? si a las 3 de la tarde el consejo municipal y otros cuentos exóticos me dijiste que había hasta cuentos eróticos de todo de Hernando Calvo pero son cuentos en serio que sucedieron cuentos que sucedieron no fly list bueno dos minuticos dos minuticos dos minuticos y ya estamos despidiéndonos comienzo contigo bueno paso un chivo como decimos en Argentina también estábamos presentando un libro que se llama Más allá de los monstruos y también estuve presentando un libro digital que sacaron acá los compañeros y compañeras del Minci que se llama Venezuela esperanza de la humanidad que es una recompilación de distintos artículos sobre Venezuela que bueno humildemente estoy feliz de aportar de aportar un granito de arena sobre todo afuera ¿no? porque todo lo que estuvimos hablando de la guerra mediática como una arista fundamental de la guerra de amplio espectro que hay que darla sobre todo en el exterior ese desafío porque bueno realmente lo que hicieron con Venezuela la satinización que han hecho el desprestigio que han logrado realmente hay que decir que en una buena parte han logrado hacer con la revolución bolivariana incluso con las y los venezolanos en general es muy fuerte por lo tanto en el exterior bueno fue decíamos por ahí era durante muchos años y lo sigue siendo pero a partir de 2015 sobre todo la batalla estratégica de nuestra América era defender este proceso desde afuera generar ese escudo hoy es Bolivia hoy es Bolivia entonces tenemos que estar con todos los cañones con todas nuestras armas nuestras herramientas apuntando a desmontar como aquí decíamos todas estas increíbles fantasmagóricas construcciones conceptuales que nos bombardea la derecha con argumentos de la guerra fría para rescatar ese proceso boliviano que sí le hace honor a las luchas de la izquierda y que lleva la bandera en alto de la dignidad de ese pueblo pisoteado por siglos así que gracias muchas gracias por la invitación gracias a ti Paula Carmen yo solamente quisiera subrayar algo un poco para terminar optimistamente y no pesimista hay que ver los pueblos tienen un transcurrir histórico la historia la hacen los pueblos se dice normalmente cada generación tiene que enfrentar sus propios retos cada generación decide si va a avanzar más en el camino hacia la construcción de un mundo de justicia de paz de igualdad que en teoría sería lo que todos los seres humanos deberíamos aspirar y lo va a avanzar de acuerdo a las circunstancias que le toque enfrentar lo que estamos viviendo hoy no es un fenómeno totalmente nuevo lo podemos hasta comparar con el momento previo a la independencia de hace 200 años en aquel entonces no había el imperio norteamericano pero había el imperio español no había medios de comunicación digitales pero había el púlpito en la iglesia que te decía que si tú ibas contra el rey te ibas no solamente a condenar al fuego eterno sino que también te iban a decapitar en este mundo y también había los mismos monstruos con los que nos asustaban para que el pueblo aceptara lo que se le estaba imponiendo y adoptara su conducta de la manera más recta posible pues con respecto a los valores que se estaban imponiendo contra eso se enfrentó la generación de Miranda y Bolívar y todos estos hacen la independencia y se vuelve comienzan a repetir como los ciclos hoy estamos enfrentados a un imperio más poderoso que el imperio español de la época que maneja muchísimas más mecanismos de dominación por cuanto también la humanidad ha ido evolucionando ha ido inventando cosas como el teléfono este los celulares y eso que cuando yo era niña eso era impensable que iba a existir un teléfono de ese tipo y entonces a medida que van cambiando esos mecanismos de dominación pues la dominación se va haciendo como más más sutil más más difícil de agarrar pero en todo caso la conclusión es que hoy nosotros gozamos de mucha más libertad de la que se gozó antes de la época de la independencia de la que se gozó incluso durante la independencia de la que se gozó durante el siglo 19 y del siglo 20 es decir los pueblos van marchando siempre hacia la superación de las dificultades hacia la búsqueda de ese mundo mejor entonces no debemos nunca rendirnos eso sí es importante nunca rendirse y no quedarse tampoco solo en la resistencia como decía el comandante Chávez la mejor defensa es el contraataque entonces es a eso que debemos nosotros siempre centrarnos y seguir esta marcha hasta que los pueblos logren pues nuestro pueblo y todos los pueblos de nuestra América logremos alcanzar ese sueño de justicia de libertad de paz de igualdad y de unidad gracias Carmen yo diría yo diría lo siguiente fíjate para Nicolás su primera prioridad tiene que ser la paz pero yo creo que nosotros como venezolanos en este proceso bolivariano nos tenemos que sentir orgullosos de haber sido anunciados como amenaza inusual y extraordinaria porque yo pienso que en el momento en que se inició aquí el proceso constituyente y decidimos refundar la república nosotros le quitamos una buena pieza al rompecabezas de la estrategia que venía caminando desde 1964 hasta 1994 30 años de estrategia para reestructurar el sistema interamericano y nosotros interrumpimos ese proceso entonces como venezolanos también tenemos que celebrar los cambios en México las luchas permanentes en todo Centroamérica las últimas votaciones y elecciones en Colombia indiferentemente de que eso sean rutas rutas con horizonte o simplemente procesos procesos de transformación procesos de búsqueda lo mismo tenemos que decir en relación a Ecuador a relación a Chile esperando que Perú también designo por allí lo mismo en relación a Argentina pensar que ojalá el Frente Amplio llegue al Uruguay celebrar la salida de Lula celebrar también el nuevo grupo este del grupo de Puebla pero siempre con el temor de que no se cuele por ahí el dogmatismo ni los temores al comunismo de acuerdo pero pienso que estamos viviendo un momento demasiado hermoso aunque de un riesgo increíble y para terminar diría que como red de intelectuales deberíamos correr la voz a que Telesur o sea digamos al canto hacia Telesur pero al mismo tiempo el resguardo de Telesur ahorita es la situación de Bolivia porque es Telesur la única comunicación que tiene de Bolivia hacia afuera porque la contra boliviana ha bueno ha ocupado todos los espacios de la radio y la televisión del gobierno boliviano y ahí entonces puede acontecer cualquier cosa y nos enteraríamos después de los acontecimientos entonces bueno eso te diría y gracias gracias a ti bueno yo también empiezo con gracias por invitarme invitarnos a volver a estar en tu programa que es tan imprescindible para la batalla de ideas rescatar que la historia no se acaba que los pueblos de América Latina lo están demostrando estos días y que sería muy simbólico que el lugar donde inició la embestida neoliberal en América Latina y en el mundo que fue Chile el laboratorio chileno fuera el lugar donde se empiece a sepultar simbólicamente y materialmente ese modelo que tanto daño hace y que no es más que una versión del capitalismo que también hay que hablar del capitalismo como sistema y luego bueno viniendo del Estado Español nos da mucha envidia cuando vemos la efervescencia de las luchas en América Latina nosotros también tenemos luchas porque no es que no pase nada tuvimos el 15M ahora en Cataluña un montón de luchas obreras pero yo hoy he querido venir con esta chaqueta que tiene un significado muy importante que es de una tienda que se llama La Locomotora pero la chaqueta en concreto es de izquierda castellana que es un movimiento una organización revolucionaria que reivindica pues la identidad castellana pero no opresora hacia otras identidades nacionales en el Estado y que fueron entre otros junto con gente de la juventud comunista quienes estuvieron resguardando un acto que hicimos con el embajador de Venezuela en España con Mario Isea en Madrid que fue atacado o bueno escrachado por la oposición venezolana que es muy activa allá está muy organizada y que bueno me tiene un especial cariño parecido a Miami parecido sí es el Miami tenemos el honor de bueno tenerlo mejorcito allí entonces en agradecimiento a los compañeros y compañeras de izquierda castellana me he querido poner esta chaqueta porque alguno de ellos fue detenido por la policía incluso y hay bastantes multas a personas de izquierdas o sea la represión allí también se ejerce de manera sutil y no tan sutil y bueno decir que muchos estamos en la batalla de ideas que este libro que mencionaste es un granito de arena que se pretende poner humildemente para llevar esa verdad de Venezuela al Estado español que tanta falta hace para luchar contra esos discursos hegemónicos que seguramente va a desatar muchas reacciones de este tipo que van a tener que venir más compañeros de izquierda castellana y de otros y aprovechando ya para concluir que estamos en momento de promoción de libros yo trajo un libro que bueno que ha coordinado estamos tratando si el que escribió el libro Silvina Romano es la compañera la coordinadora del libro que es un libro de CELAG del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica vamos a comprometerla públicamente a que nos mande el pdf del libro bueno y también quienes puedan comprarlo si quieren pues está disponible al menos en el Estado español y bueno aquí hay varios artículos de investigadores compañeros de CELAG que demuestran que se puede hacer una intelectualidad y una academia crítica y comprometida con las luchas de los pueblos al servicio humildemente de esos pueblos y bueno y denunciar por supuesto pues toda esta guerra judicial contra los gobiernos principalmente de izquierdas que ha habido en América Latina mira un pedacito así la alcaldía de Caracas editó un libro mío a fundarte ¿no lo trajiste? este no porque se lo bautizaron el 27 de julio en la feria de la alcaldía pero lo van a estar volviendo a presentar el jueves y ahí se me lo vas a dar y se llama Papeles con Sentido y son pero ahí se me lo vas a dar también bueno te lo traigo te lo traigo te lo debo Papeles con Sentido Papeles con Sentido Hernando a mí me llama la atención tres programas de como este bueno uno de los tres es este porque son los tres programas más vistos en Venezuela y alguno de ellos en el exterior son los programas más y disculpen la palabra más puteados que yo veo los comentarios que hay son tremendos sobre estos programas es dossier con Walter Martínez con Walter sí y con el mazo dando de Diosdado Diosdado después de que pasan ahí ahora yo no entiendo para qué los ven para después pegarle semejantes insultos tan terribles donde las madres de uno van y vienen ahí le dicen cualquier cosa además cuando son invitados hay mujeres y se los de una vez les voy a decir yo no sé por qué y yo lo he visto le he dado seguimiento a eso pueden estar seguras a ustedes cuatro damas que están aquí que a ustedes su dignidad van a quedar por el piso a mí menos a mí menos yo he visto cuando cogen una entrevista hace poco a esta compañera ecuatoriana que está en la cárcel ahora la prefecta de Pichincha que no le dijeron a esa mujer a mí no me dijeron nada yo la entrevista a mí no me dijeron a esa pobre mujer la quiero en todo caso habría que estudiar por qué esos tres programas son vistos y por qué son tan insultados entonces me parece que sirve mucho porque forman un poquitico a esta gente que la única arma que tienen es esta vulgaridad es tan tremenda lo último ya es yo recuerdo cuando para terminar con Bolivia recuerdo cuando Evo Morales se lanzó a la campaña presidencial yo vivo en París hace muchos años y lógicamente con esa alma paternalista que ya la tenemos en América Latina en Europa muchísimo más un indio imagínense un indio un indiecito bueno además coquero trabajador de la hoja de coca y todo esto y los europeos si yo digo por París y en Francia estaban felices de que este indio subiera a la presidencia pero cuando este indio le dio por comenzar a nacionalizar las empresas extranjeras ya no fue tan bueno Evo jodió toda la imagen Evo jodió la imagen con esto y los primeros que comenzaron fueron los de aquí al lado los españoles no los españoles criticaron desde el suéter que llevaba Evo o sea empezaron en cosas más básicas las cuestiones increíbles de eso y entonces eso que pasó con Evo recién que fue elegido es lo que está pasando ahora le cobraron le están cobrando el ser soberanos que por primera vez Bolivia fue soberana fue digna con unos ciudades que lo que dije hace un rato le dio el ser humano a la mayoría de su población y de que eso que tocara lo que no se puede tocar como le pasó a Venezuela como yo nadie quien mandó a Chávez a que le quitara el petróleo a los norteamericanos quien y por eso es que los gringos están enojados se enojaron con Chávez ahora se enojaron con Maduro y con Bolivia eso es lo que está pasando y que subiéramos la ganancia las regalías las regalías que las hubiésemos subido hace como es posible y lo que les viene con la nueva constitución muchas gracias por la invitación a un programa donde muchos intelectuales no quieren venir intelectuales porque les da miedo porque se queman se queman bueno quememos en el infierno rojo Castro comunista bolivariano en el fuego eterno muchas gracias por la invitación gracias a ustedes chao nos vemos el martes